Estamos en directo y nada, sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver hoy os voy a traer otro directo más de FIFA Concretamente hoy os voy a comentar el partido de España contra Brasil Ya sabéis que como os digo siempre, no os puedo poner más que no ser en directo del partido Porque ya sabéis que tienen copyright, por eso me van a estar viendo jugar al FIFA de fondo Ya sabéis que os puedo poner fotos, repeticiones y más cosas gracias a Marca Y os puedo poner el audio de fondo del partido gracias a RTV Play, la 1, llámalo X y llámalo Y Televisión Española, como sea, pero gracias a ellos puedo poner el audio de fondo del partido Y nada, lo he dicho chicos, partido muy importante, porque como comprenden si es un España-Brasil O sea, no es un partido en plan más, es un partido amistoso Lo único, que no se están jugando como tal nada, pero bueno, esto es como Brasil y la Argentina O sea, no se están jugando nada, un Real Madrid-Barça, no se están jugando nada, pero vamos, yo no me metería por medio Pero bueno, lo importante chicos, va a ser un partidazo, como digo, juegan en España, juegan en el Santiago Bernabéu Y nada, y vamos viendo, vamos a empezar con la alineación y demás cosillas Empieza bastante tarde, para lo que suele ser un partido en horario europeo Porque normalmente en horario europeo, Champions y todo, se empieza a las 9 Y este partido concretamente empieza a las 9 y media Más o menos, pues ya veis que vais a tener 20 minutos de previa, una cosa así Todo dependerá de que no haya problema del ajo, que tenga que repetir la introducción al streaming O cualquier tipo de historia Pero bueno, como digo chicos, empezamos con el tema de las alineaciones Empezamos con la de España, eso es que estaría Luis de la Fuente, bueno, de seleccionador Juegan con un 4-2-3-1 Estaría Una y Simone en portería Lateral derecho Carabajal Lateral izquierdo Cucurella Defensa central de Norman y Laporte Medio centro defensivo Fabián Rodri Centro como para Yamal Dani Olmo Nico William Y de delantero Morata Banquillo para Raya Navas Yara Moreno Baena Cubarci Ramiro Merino Sarabia Subimendi Grimaldo Oyarzabal José Lu Pedro Porro Vivian Y Sanset En el caso de Brasil, ya sabéis que estaría Dorvial Silvestre Junior De seleccionador Juegan con un 4-3-3 Vento Estaría en portería Lateral izquierdo Wedel Lateral derecho Danilo Defensa central de Beraldo Y Fabricio Centro de campo para Gómez Bruno Guimaraes Y Lucas Paquetá Delantero Rodríguez Destromo izquierdo Vinicius Destromo derecho Rafinha Banquillo para lo que viene siendo André Benderson Pablo Bremer Jan Jan Couto Pepe Richa Lisson Rafael Pereira Murilo Leo Sabio Hendrik Douglas Luis Ayrton Ayrton Que nos proporcionan las imágenes, tuto oficial Y es la entrada, pues imagino que de los jugadores Ahí lo que viene siendo al Vestuario, y es que hay algunos como por ejemplo Carvajal y demás, básicamente que lo tienen Más visto que nada, hay otros que se sentirán raros Porque imaginaos un llamado al que es del Barça Entrando al Santiago Bernabéu Al vestuario, sabes, de local y es el tuyo Hay algunos que desde luego tienen que ser un poco Un poco rayada O sea, básicamente, pero bueno Vemos aquí algunos como Jarzabal, vemos aquí Lo que sería Sunset, vemos aquí Lo que sería One Easy Moon Y bueno, ya está Ponen aquí, vamos a la Euro 2024 Y todo el rollo, ya sabes que la Euro 2024 Sería este Verano, pero bueno, luego por lo demás Pues nada, vemos aquí como han dado lo que sería el tweet O sea, como han dado Lo que viene siendo La alienación Brasil, ya sabes que lo han hecho con el tema Básicamente del color negro y tal Destacando a Vinicius por todo el tema Del racismo y todo esto, que esto ¿Y qué opinas? Pues que bueno, ya sabéis que Vinicius, al final de la que os digo, sí, vale España hay bastante racistas Esto es como todo O sea, yo vivo en España Yo soy el primero que digo que es un país racista Pero como todos O sea, ni creo que ni más ni menos Pero eso de No, no somos racistas Somos racistas Ya está Y más de lo que nos creemos Porque yo vivo aquí Y yo sé lo que hay De ahí A que no Es que a Vinicius se le insulta por racismo Sí, en parte sí Y otra parte la provoca O sea, que al final esto es como no Como yo soy negro Me insulta por ser negro Ya quita todo lo que hago de provocación De todo eso Eso nos olvidamos La parte de razón tiene No tiene toda la razón Ya está Así de simple O sea, esa es mi opinión Y que lo utilice ya constantemente Para ponerse como una imagen del racismo Y una determinada serie de cosas Eso ya es más marketing O sea, yo al principio me lo creía Y tenía los vídeos Y cuando le han insultado y tal Pero de un tiempo a esta parte O sea, yo sinceramente Yo veo más Una cosa de marketing Para que se hable de él Como Mbappé por ejemplo Con el PSG Con el tema de las renovaciones Para dar visibilidad a su imagen Y plantarse como un icono Y una determinación de cosas Que más el trasfondo Básicamente Porque a él Yo creo que realmente Piensa que sí que Que hay gente racista Pero que no O sea, yo creo que es más postureo Y otra cosa Y él es consciente por ejemplo De este partido De que él Con el Real Madrid De toda la trascendencia Que va a tener este partido Y tal Y lo ha hecho más por tema marketing De que se hable De su imagen De que tal De que Se le ponga ahí De que tal Que por el trasfondo De verdad Que ese es el problema de racismo Que es que al final Es un arma más A nivel político A nivel de imagen O a nivel de postureos Sociales Y al final Realmente Es una cosa que se utiliza Tanto Para los negros Para los blancos Para tal Es una herramienta más Y es lo que hay Básicamente Como por ejemplo La violencia de género Y no sé cuántas cosas Al final No se quiere cambiar Realmente O sea Se quiere utilizar Pero bueno A favor de los intereses personales De cada uno Y es triste Pero bueno Nos pone por aquí Te gusta la lineación Que apuesta la luz De la fuente De la selección española Me va a poner Que sí Pero hacemos matices Pues tampoco Que se le ha jugado Y se le ha inventado aquí Una selección De que tal Pero está la gente Que sí Que no Ya os digo Luego haremos matices Pero a mí tampoco Me parece una lineación Malísima Básicamente Aquí destacan ahí A Dani Olmo Y ya sabéis Que más Que nos intentes Que nos pone De los aledaños Y aquí Pues bueno Vamos a ver el vestuario Básicamente Que ya lo hemos visto Un poco Con el tema De lo que viene Hiciendo de la entrada De los jugadores Y demás Pero bueno Aquí están aquí Con las camisetas Y aquí por ejemplo Lo que destaco Siempre con el tema Del marketing A unos equipos Aquí por ejemplo Si te da bomba Las camisetas Pero se ve Lo que es el vestuario Cómo está colocado El bombo Cómo por ejemplo Tiene los números Se ven detallitos Porque luego hay otro marketing Por ejemplo Que es el Real Madrid Por ejemplo Que ves Las camisetas Pum 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 Bueno aquí por ejemplo A ver lo que sería El tema de la De lo que viene siendo De De las taquillas Nos se le dan Un poco de bombo Vemos aquí Que si tiene una toalla Tal Vemos un poquito más El vestuario Se lo ocurre En ese video de un minuto Tampoco enseñan ahí Un montonazo Para que salga En plan Super pesado Luego tienen aquí Como un simbolito Ahí una cosa amarilla En la camiseta Y en la parte de arriba Que no sabré decir Exactamente Exactamente qué es Pero tienen aquí La camiseta Como una especie De amapola amarilla Una movida así extraña Y nada Todo Llega de Los atletas A Santiago Bernabéu Contra España En una selección Brasileña Y ir a entrenar Con la nueva Amalinga Con la nueva Amarilla Básicamente Aquí es Tuito oficial De la cuenta De Brasil Que aquí vemos Un poquito Que estos Tren de pico segundos Ahí le ganamos Como tal En Y vemos aquí El vestuario De ellos Que si nos ponemos A mirar Es exactamente igual Porque al final Te ponemos a mirar Tienen sus camisetas Y las historias Igual O sea No se sientan Como dentro Imagino Como dentro De lo que De la esta Pero tampoco Tiene mucho más Ya os digo O sea Se le han currado menos Las cosas como son Aquí lo que sería Hendrik Ya sabéis Que ahora comentaremos Ahí Cada uno de los jugadores Destacados y tal Aquí otra vez Del vestuario Que se conoce Como le han dado El bumbo Al vestuario Al vestuario Al vestuario Y aquí vemos El Real Madrid Pues bueno Pues que ellos Lo ve Básicamente Porque ellos Como comprenderéis Pues No lo ven Como nosotros Que retramitimos Partidos de Real Madrid Y tal Básicamente Y para ellos Pues que está claro Que Santiago Que no lo ven Que son los 3 De 90.000 personas Es el 3 De más grande Del mundo Y demás Todas las imágenes De Vinicius Como digo Chicos Luego aquí Una foto Para la historia Pues básicamente Que casualmente Los jugadores Que están ahí Intercambiando Camisetas Y tal Son básicamente De color Imagino Para el tema De los del racismo Y todo esto Y vamos viendo Yo también Voy a encontrar el racismo Como comprenderéis Pero es la que os digo O sea Yo he visto negros Insultando a chinos O sea Que esto El concepto del racismo Parece que es el blanco O sea el negro Escucha El negro es racista Y más de lo que nos creemos Por eso os digo Que a mi es O sea A mi me mola España-Brasil A mi como siempre os digo Todo el tema de trasfondo Que rodea y tal Yo como siempre os digo No me gusta Y más como se está utilizando Sabéis Que al final Sabéis Es como No sé Robas un millón de bancos No es que como soy negro Y el vigilante Al ir a detererme Me dijo Puto negro No soy un ladrón Sabéis O sea Es utilizar eso Para salvar una determinación De comportamientos Que sabemos Que tiene Vinicius Que está muy mal O sea Me parece sinceramente Asqueroso Sabéis O sea Sinceramente O sea Asqueroso Ya os digo Pero bueno Es lo que hay Es como Yo que sé Si le tienen a una mujer Que ha robado un millón de euros Y le dicen que le están violando Sabéis Porque al poner las esposas A lo mejor Yo que sé Sabéis Vete a saber O sea Que gilipolles Es como digo Chicos O sea No me gusta Esos términos Pero bueno Es como digo Es lo que hay Pero bueno Vamos viendo Como digo Chicos A ver Destacamos cosillas Lo que hablamos Del tema De la De las Alineaciones Y demás cosillas O sea Ya os digo A mi no me digusta Básicamente La alineación de España O sea Al final es un 4-2-3-1 De formación Que tampoco me Me digusta El portero Es una y Simón Es el que habríamos puesto Todo Destacar lo que sería En Brasil Que dir Bueno No está No está Ederson Y Alisson Alisson No sé por qué no está Básicamente Pero sé que Ederson No está lesionado Y Alisson No sé por qué Por qué no está Ahí sí que destacaría Que me parece raro El portero de Brasil El de España Pues al final es una y Simón Es el titular Luego podemos entrar A hablar De nuevo A mi me gustaría Esta A mi me gustaría Este otro Está claro que es el que Ha utilizado Los Últimos seleccionadores De titular Luego lateral Derecho Carvajal Igual es el titular Si está bien Que ya sabes que Carvajal es el típico tío Que tiene la mala suerte Que cuando viene Las competiciones europeas Mundiales y tal Da la casualidad De que siempre selecciona Tiene muy mala suerte Luego lateral Izquierdo Los Que suelen ir convocados Después de que se fuera Jordi Alba de la selección Por edad Pues suelen ser Gallá Y lo que vienen siendo Valde Casualmente están los dos lesionados Por lo tanto Entra ahí Cucurella Bueno El otro día jugó Grimaldo Entre uno y otro Habrá que ver Cucurella se juega en el Chelsea Y tal O sea que Tampoco me disgusta Luego la defensa De los centrales franceses O hispanos franceses Que sería el enorme La Port No es la primera vez Que la pone Básicamente Yo Desde luego Desde que este Seleccionado Podemos seguir La titulada Por lo tanto Lo que tiene disponible No se la juega Nada en defensa Que es muy importante Con lo que ataca Básicamente Como digo Lo que sería El medio centro defensivo Sería Rodri Luego estaría también Ahí al lado Fabián Que eso sí que me parece De cachondeo O sea que este Fabián Como tal Lo que sería De De lo que viene siendo De De esto De Medio centro defensivo Me parece un cachondeo Sinceramente Puestos a tener Dos pones a subir Y Mendy Por lo tanto Me parece La primera cosa Que yo cambiaría Del este Luego el centro del campo O sea Pones un Yamal Un Dani Olmo Y un Nico William O sea Yamal y Nico William Son extremos Con Morata Por lo tanto Si tú quieres poner Una formación Y quieres poner Tres centrocampistas Pones tres centrocampistas Dani Olmo Vamos a decir Que es MCO Pero yo a mí Me falta ahí Centrocampistas O sea Yo sinceramente O sea Primero cambio la formación A nivel del centro del campo Si quieres jugar Con un 4-3-3 Pones un 4-3-3 O sea No pones un 4-2-3-1 O sea Coges y pones un 4-3-3 Centro del campo Pondría a Rodrigo Y pondría a Miquel Merino Y si quieres poner un MCO Yo pondría a Sanceto O sea A mí Sanceto Me gusta más que Dani Olmo Sinceramente O sea Que yo no le compro El centro del campo Y malo Que yo no compro El centro del campo De España Como comprenderéis Es una parte No importante Importantísima Así que Ojito Luego por lo demás En lo que viene siendo La defensa de Veracel La verdad que conozco poquito Danilo sería el único Voy a ser que estuve en el Porto En el Real Madrid y tal Sería el único De esta carrera Junto con Veraldo Que si no recuerdo mal Quiero que es el de El de la Juventus Si no recuerdo mal Y luego poco más Nada Luego sobre todo A ver Lo que más me convence De todos Son los tres de arriba Rodrigo Vinicius Y Rafinha Básicamente Están ahí con el este Son 70.000 espectadores Luego ya sabéis Que hay bastantes conocidos En lo que sería De esta de España Yo sinceramente Pondría a Giancouto Que si no recuerdo mal Es el del Girona Básicamente lateral derecho Más que Danilo El único que Danilo Y yo ahí no más Con la selección Pero yo prefiero a Giancouto Y luego Sabiño Estaría por ahí También del Girona Y Hendrik Ya sabéis que es el fichaje Este del Real Madrid De delantero Que queremos viendo Por lo tanto Muchos jugadores destacables Ahí en el este Y no es Bremer El de la Juventus El este O sea que Los defensas No tengo ni idea Del Neson A ver si es Bruno Este Nada No está Diago Silva Tampoco No sé No me convence La verdad Lo que se ha llevado Ahí a nivel De selección Con Richarlison En el Dota No está también Por ahí Pero vamos Yo sobre todo Le destacaría Lo de Giancouto Básicamente Y lo pondré De titular Pero bueno No sé Pero bueno Luego tienen ahí A Bruno Guimarães Que ya sabes Que estaría actualmente Jugando en la Premier En el Newcastle Lucas Paquetá Que estuvo en ese momento En el Olympiade de Lyon Y creo que también Está en el Newcastle Y lo convence Este Nada Selección de relación Me convence Los de arriba Pero Si somos realistas No me gusta La selección Que ha llevado La verdad Que no sigo Últimamente Mucho a Brasil La verdad Porque ya sabes Que muchas veces En los partidos A mí Se ponen A las 3-4 De la mañana Y cosillas Pero bueno Se van ahí ellos Como tal Lo que sería Su publicidad Y sus historias Sabemos que el partido Empieza a las 9 y media Y hoy no tienen prisa Ni por decir La salinación Y nada Sabemos como va la publicidad Sabemos como se organizan Y dan puta pena La verdad O sea No nos vamos a engañar Como se organizan Aquí vemos Lo que sería Al tema de De llamar Como tal Calentando Vemos aquí A una 10 Vamos por aquí Lo que sería A Vinicius Que Vinicius Se libra De que hoy juega En el Santa Gobernabee En otro campo Le habrán puesto Que tal Allá de la Buena noticia Sub-21 Mateo Yosep Desperda A Rojitan De México Y le da la idea De acelerar Los jugadores Del Lens Marcó el tanto A la victoria En el 88 Casi en el primer Balón Que tocó Vale Pues vemos aquí Lo que sería Lo de la sub-21 Vemos aquí Más imágenes De Vinicius Calentando Y de más jugadores Vemos aquí A Rodrigo Vemos aquí Lo que sería A Rafinha También Que ya sabes Que bueno Vinicius Rodrigo Del Real Madrid Y Rafinha De lo que viene En el signo Del Barça Pero bueno Yo no sé Yo no sé No está No está Casemiro Tampoco Por ejemplo En la selección No sé si es Algún tipo De lesión Algún tipo De historia Pero No sé Yo es como Que me falta Chicha ¿No? O sea Luego a nivel De defensa No está Thiago Silva No sé Me faltan Ahí jugadores Sobre todo Los porteros No está Ederson No está Alisson No sé ¿Sabes? O sea Como que me Me faltan Me faltan Jugadores ¿No? O sea Como que no conozco Muchos Conozco más A Jankoto Endic Sabiño ¿Sabéis? O sea Más cosas Así que No sé Vamos viendo Pero bueno Están ahí Ya sabes En el turno De vestuarios Que los de Brasil Van ahí Con niños Con la camiseta Roja De España Y los de España Van a salir Con niños De la mano Con la camiseta Amarilla Básicamente Y el Fueña Por lo que estoy viendo Va a salir a jugar Con la roja Y tienen Ahí un chanel Ahí blanco Y los de Brasiles Van a jugar Con la Con la Maringa ¿No? Como han dicho Que Que bueno Que es la La ciudad De toda la vida Básicamente Pero bueno Nada Yo destacaré Un saludo ahí A Joni Martínez Un saludo para ti Que hace la de Hola Y me voy O sea Que es como un plan A ti Y yo te digo Adiós directamente Pero bueno En la selección En la selección Española Respecto Al que Jugó En Londres Frente a Colombia Mientras que Los brasileños Con su nuevo Seleccionador Dorival Junior Que se hizo cargo Del equipo En el mes De enero Una selección Que no va bien En los clasificatorios Bueno Que le hicieron Ficha Ya sabéis Ahí a Ancelotti Que al final No le salió Y se han quedado Con este seleccionador Están ahí Saludando Rafinha Y Yamal Sabes que Vinicius También conoces Ahí A bastantes Jugadores Pero tampoco Te crees Que hay todos En los encuentros O sea Porque al final Si que verá Que a lo mejor Rodrigo se conoce Con Bruno Que maneja Esta gente De la Premier Y tal Pero Pero bueno Que no os crees Que hay tantos Jugadores mezclados O sea Aquí también Vinicius y Rodrigo Que tiene ahí A Carvajal Y demás Y lo de Rafinha Que tiene ahí A gente Como Yamal Y tal Pero tampoco Os crees Que hay tanto Pero bueno No sabéis Que los administrosos Pues bueno Son un poco De preparación De cara a la Eurocopa Básicamente Que habrá que ir viendo Cosillas Pero bueno Contra Colombia Espero Porque la verdad Tampoco se hizo Un muy buen partido Pero también Os digo Que salieron Con los suplentes Yo creo que Colombia Lo han hecho Como un dramatismo Pero al final Sinceramente O sea Ya sabes Que aún hay Estos partidos Adminciosos Normalmente Intenta El seleccionador Que jueguen todos Y pusieron A los suplentes Contra Colombia Básicamente Que luego salió mal Y tal Porque Tampoco trajo A lo mejor Suplentes Y tal Igual Historia Pero al final Colombia Es una buena selección Que también Es un poco En plan En cachondeo No es que No se han Clasificado Para los mundiales No tal Pero que Escucha Que no son Cualquier Ya sabéis La tradición Que hay A nivel De cualquier Selección Latinoamericana O sea En el continente Americano Sea un Portugal Sea un España Sea un Italia O sea Son siempre Países Donde gusta El fútbol Y es lo que hay No se olvide Ahí Aran Nito Un saludo Para ti Y vamos Viendo Como digo Chicos A ver Hay Los jugadores Ya sabéis De Brasil Y de España Están ahí Con las banderas En el medio Se destacan ahí Justamente Adante de la bandera Pues para lo típico Hacerse las fotitos El pasamanos Mucho Como dándole Ahí a Vinicius Básicamente Con el Círculo del medio Pues hay Un vamos España Literalmente Pues ya La habéis visto En la grada ¿No? O sea Un puesto de refugio Así no sé qué Por el rollo De que tal Están ahí Con el himno De lo de Brasil Siempre os digo Tengo que hablar Y tal Para que no me salte El copyright Básicamente O sea que No es que no lo respete Básicamente En el España Hablaremos igual La verdad Que el de Brasil Si os digo la verdad No sé si tiene letra O no tiene letra La verdad Pero bueno De pronto están los jugadores Ahí conocéis Están al negro De Con Nike Y con una huella De identidad La de Este No me acuerdo Como se llama Como en el DNI O lo que sea De la huella dactilar Básicamente En blanco Y tal Y con la mano En el corazón Que no suele decir Lo exactamente El himno De Brasil Pero Brasil hay muy O sea Vinicius Muy postureo De tal Que sabe Que le están Ahí mirando Las cámaras Y tal Está ahí Supersentido Haciendo ahí Gestos Como de no sé qué Ya os digo Que es una Sobreactuación De Vinicius O sea Es un problema No sé Esto lo he visto Con algunos deportistas Han terminado Arruinando su carrera Por ejemplo Lo que sé Magregor Magregor empezó A sobreactuar Veo que su Sobreactuación Vendía Y le comió El personaje Hay muchos De estos Futbolistas Que al final Le come el personaje ¿Sabes? O sea Que Tiene que tener Mucho cuidado Vinicius Porque Le gusta mucho Lo que está haciendo Y Y malo Ya os digo Por ejemplo Cosas como Por ejemplo El tema De la Que le están Enfocando Kilipeis De ahí De actor De hacer así De Como siento El himno Esas Subnormalidades ¿Sabes? Es como No sé Con los ojos Cerrados Que cada uno Puede hacer Lo que quiera ¿Sabes? Pero que Está haciendo Que esto No lo hace En un partido Normal ¿Sabes? Que es que Está la grabación Es ahí De cuando hay Otros días El himno De Brasil Y tal Hoy Hace esos gestos Y esas cosas Porque sabe Que están las cámaras Mirándole Porque yo he visto Otros partidos De Brasil Y no hace Esos gestos Cuando están Sonando el himno Hoy los hace Porque sabe Que están las cámaras Y se crecen O sea Es que Son gilipolleces Que esto es el problema Pero bueno No hay el himno De España Sabemos que No tiene letra Ya vemos Ahí los aficionados Sabemos que Aunque no tenga letra Pues ya sabéis Que hacemos Básicamente Pero bueno Vamos bien Yo con Carvajal Ya tiene ahí Un poquillo De canita O sea Ya está ahí Entrando en edad Que no sé Qué edad tendrá Pero Carvajal Ya tiene que tener 30 años fácil O sea Una cosa así Yo creo Pues bueno Viendo Vengan ahí A Luis de la Fuente Y eso es uno de esos días Que diréis Se la juega No creo que lo van a destituir Como compendréis Pero ustedes Ya empiezan A ponerle moscas De Uy Uy La ha liado Uy Uy tal Pero bueno No es que también Es que lo dicen Guau Que no es Juan En Santiago Bernabéu Desde julio de 2019 Ha habido mundiales Ha habido Eurocopas Que como comentaréis No han sido en España Luego ha habido la pandemia Hasta el Santiago Bernabéu En obra Se dio el bombo De querer llevarse Los partidos a la cartuja No sé cuántas mil millones Y cosas Páselo como un CD Y sabéis ¿No? Y al final Dejo a ese problema Que tiene que hacer Como un CD Pues un Wanda Tiene que hacer Como un CD Un Santiago Bernabéu Y diréis ¿Por qué? Porque primero En cualquier sitio Normalmente suele estar La sede De la selección En la capital ¿Por qué? Porque como convendréis Es donde hay más gente A nivel de que te vayan Aficionados tuyos Y luego de cara A que te venga Cualquiera de otro país Pues te viene Uno de Brasil Que tiene que Viajar en avión Hasta Madrid Y luego que Coger un ave Para irse a Sevilla ¿Sabéis? Pues normalmente Suele ser en plan Más cómodo O sea que Los que le haces Pues ya lo digo Este entre Wanda Santiago Bernabéu Y demás Ya ha pasado unos días Complicados Ya sabéis que En los tres últimos días De concentración No ha podido participar Con sus compañeros Tenía un asunto familiar Falleció su abuelo Hace un par de días Y ha querido animarle De esta manera El capitán El delantero Del Atlético de Madrid Ese gesto Dándole la capitanía Hoy A Rodrigo Hernández A pesar de que Efectivamente No es el capitán Por número de partidos Se lo ha dejado A Rodrigo Que cumplió En su partido Internacional Número 49 Lo de Rodrigo Que ha tenido ahí lío Pero bueno Veremos a ver Cómo está de cabeza Que hoy a lo mejor Quiere meter un gol O cualquier tipo de historia Pero bueno Ya sabéis que esto Al final son personas Al final Siempre tal Y le va pasando la vida Lo que a cualquiera Y tienen que seguir Con su carrera Tienen que seguir tal Y hay otra persona Que tú te puedes permitir Tener No sé O un día malo O dos días malos O un mes malo O lo que sea Porque muera un familiar O porque tengas Cualquier tipo de problema Porque al final En la vida de todas las personas Van surgiendo problemas ¿No? Pero Concretamente esta gente Es que es la que os digo Es que no te puedes permitir No ser futbolista O sea Tener un día malo O sea Esto es lo malo De que tu vida sea Ser futbolista Que es que engloba todo ¿Sabéis? Y es que Por ejemplo Rodri Otra persona normal Y dice Pues bueno No sé Lloro una semana Lloro dos semanas Lloro un mes O estás con la familia O tienes cualquier tipo de historia Tus jugadores ¿Sabes? O sea Es una pena Pero es que es así O sea Al final también Es esa parte Que no vemos Que luego decimos No es que tiene una mansión En no sé cuántas habitaciones Tiene un coche O tal Es de esos días Que a lo mejor Rodri preferiría Pero hacer con la amarilla De los pantalones azules De los pantacampiones del mundo Enfrentándose a España En esta ventana internacional Pantacampiones del mundo Significa que han ganado Cinco veces Cinco mundiales Básicamente Y la primera falta Y la primera falta Le hacen ahí A Yamaha Que ya está en el suelo Dicen No madre mía Me acaban de dar una hostia Que flipa Yo creo que un poco exagerado Ahí por parte de Yamaha Habría Joder no Exagerado no Que le pisan el tobillo O sea Esto es tarjeta amarilla O sea Madre mía Yo a Gómez La primera que le hace Así que no le ha tocado Una puta mierda Le ha pisado el tobillo O sea Literalmente La primera jugada Según ha pillado el primer balón La pilla en el apoyo Y le ha tronchado el pie De una manera Yo quería Yo quería Porque yo me había fijado En la parte de arriba Creía que había sido Pues un empujo Lo típico Para marcar terreno Pero escucha La pisa al tobillo Madre mía Esto es de tarjeta amarilla Esto es porque Es en el segundo En el segundo cinco La primera del partido La primera de Brasil La primera de este jugador Esto lo haces en el minuto treinta Y te haces una tarjeta amarilla Y no os digo En la segunda parte Pero bueno Cuálgan la falta Y despeja De lo que sería Brasil Que nada Y Nico Despeja en el balón Le dan ahí el balón A Nico Que no sabe ni lo que ha hecho En el control Que se ha liado Y ha perdido ahí la pelota Ha querido controlar La ha querido picar Bueno Para que os hagáis Una idea De esto Controla un pie La ha rebotado Y le ha dado la cabeza Y casi se cae de culo Básicamente O sea Que ha hecho Hay un control Que no sabe ni él Pero bueno Las mil llamas Le tendían en el suelo Que luego de traerse No hacen con Joao Gómez Le piso Al ir a golpear el balón Pero no le piso En plan pie Le piso a la altura Del tobillo Lo está cosito El rollo Que es que Es que no hay por donde Cogerlo Que no sea amarilla Minto dos Se ha quedado solo En un susto Se ha recopiado Ya mal Menos mal Pues que imagina Jamal Que no sé Si la primera titular Irá con España Pero la verdad Que no sé Si se ha jugado De titular algún día Con España Sé que creo Que ha jugado Algún día más Porque creo Que ha marcado Incluso hasta un gol Y tal La verdad Que no me acuerdo Bien 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 Pero vamos Imagínate Contra un Brasil Siendo titular Básicamente Y te lesionas En el segundo 50 O en el 30 Bueno Tira ahí Lo que sería Nico William Desde fuera A ver Si intenta Un tacón Vinicius Ahí va a salir El día Ahí a Carvajal Pues no se termina Y no La pelota Por saque De banda Minto tres El centro De Nico William A las manos De Bento Que el Bento Este no sé Ni dónde juega O sea Porque es como En plan Vale Si es En portero De Brasil Pero dónde juega Encuentro Parece que España Ha entrado bien En el encuentro Desde luego Están presionadas No están robando Y están haciendo Las cosas bien Sobretodo A nivel Con un perfil Diestro Y como interior No como nuevamente Juega con los extremos Quiero Pero es un chico Que termina Muy bien los espacios Eso es todo Muy bien entre líneas Y ahí Cuando Con un centrado Es cuando Con un saldo Se suele Fue más Siguiente En el grupo Ha estado a punto De llegar a Rodrigo A esa pelota Luego ha acabado Haciendo falta Porque llegó tarde Derribó al Jugador español Y es faltante En esa presión Que intentaban Entre Vinicius Y Rafinha Y al final Rodrigo Que es el que Ha estado a punto De llegar ahí Antes que Le normal Y le acabó Haciendo falta Y ya lo hace Con Laporte Y ya que Dejó a la última Una progresión De la gran Y al destituar En este Descantar Sí, pero eso es Un poste De que juega Un lateral Y que juega Otro O sea, a mí Hoy lo de Cucurella Desde en plan Uy, qué bueno Es Cucurella Le gustará más Que Grimaldo A lo mejor Yo creo Era la única Conclusión Que sacaría yo Pero Sabes 1.25 Falta de Rodrigo Sobre Le normal A punto Estuvo De robarle el valor Al brasileño En una zona De De Comprometida Y no sé Si Cucurella Jugó el A-21 Con España Me va a ver Se da mejor Coincido con Luidera Me va a dar cuenta Que puede tener Ese ¿Sabes? Ese Favoritismo Hacia Cucurella Por eso Yo le veo Cojear Sinceramente De parada Haciendo Haciendo pruebas Y tal Y que esté Calentándonos Ahora Vámalo Luego Ha tenido que ver El banquillo Algún gesto Tal Es que la cotilla Es que la ha pisado Al pie O sea Es que para Mil fuera Al centro De Cucurella Y volea De llamada De la izquierda Y la pelota Salió por encima De la guerrera Bueno Veremos A ver Llamada Pues yo no le veo Muy activo Corriendo O sea Yo le sigo Viendo ahí Un poquito El típico Saltando Probarnos un poquillo Y yo no le veo Ahí Bien Bien El balón regresado Para Vento Vento que abre Aquí a este lado Para Lucas Veraldo Pues el de España Lo que va a provocar Es un saque de puerta Para Brasil Ahora la presión Fue de Alvaro Morata Y tiene que poner De nuevo la pelota En el juego Vento Que juega con Fabricio Durú No esto Intentaron sacar Lo que sería Brasil Ahí de atrás Jugado Y está muy Muy alto Ahí España Que es que no reja bola O sea Ahora no están encerrados Ahí en lo que son En su campo Y son incapaces De salir Pero bueno Mitro 6 Había salido A calentar Sarabia Por si también Tenía algún problema De la acción En el primer minuto Pero ya Ha vuelto al banquillo Todo en orden Con Yamal Y está Lo que le interesa Porque hemos visto También el otro día Que sufre Más De cualquier equipo Contra Equipos organizados Que están De los otros Fueros de la pelota Y bueno Vamos a ver Cuanto tiempo dura Esta presión Tan adelantado Ahí vemos Ahí vemos A dañador Nueva La frontal Del área El valor Lo recibe Nico Acoparando Famella Por ese Tornel El saque Destina El saque Destina Del partido Responde Al golfero Pero otra Transfrancia Y a pesar De que Nico Es un jugador Que se recibe En mandato En un jugador Contrabo También se siente Cómodo Por dentro La min Quizás contiene Más esa posición Por fuera Pero Nico Se va a meter Por dentro Fabián Está por un Cotario Y el 7 España Está presionando Muy bien En este Comienzo Mirando Luis Perafuente Al techo Del Bernabéu Nunca mejor dicho Nico Williams Que es el que hizo El que sacó El córner Ha detrasado La pelota Carvajal Para jugar Con Fabián Ya está esperando Otra vez Nico En el lado izquierdo Insiste El equipo español Vamos a ver Fabián Fabián Con la izquierda Juega con Nico Que se encuentra Con Rafinha Y con Danilo Nico Contaí Se puede afrontar Con la pierna izquierda Dentro de Nico Williams No encontró Rematador Al final Van a sacar La pelota Los brasileños Pero Está llegando España Con Perido Recupera Carvajal Muy bien Recupera Carvajal En tu ocho Sacó Un córner Nico William Al primer palo Despejó La defensa De Brasil Y nada No apunto Por aquí Pide Vinicius A su equipo Más velocidad Para sacar La pelota De atrás Como hemos dicho Cuando presionan No suelen robar Muchos balones España va a acabar Teniendo la posesión Del balón Es verdad Que cuando recuperan Si tienen calma Y dan esos dos o tres Pases buenos Como están haciendo ahora Es un equipo Que también maneja Muy bien el balón Pero en teoría Les cuesta mucho más Que España El robar balones Al equipo Pero como hablábamos Hoy día Chape España Se va a encontrar Partidos como este En la Copa Quita a los tres De grupo Y va a tener que saber Trabajarlos Porque como tú bien has dicho El centro del campo Que tiene ahí Brasil Me decepciona mucho O sea ya os digo Pero bueno Que ahí se está viendo Por ejemplo Ahora mismo Es que yo creo Que no ha jugado Brasil En campo de España En todo el Creo que digamos De partido Que ya es minuto 10 O sea ya lleva ahí Un poquillo Y es que no consegue Salir la pelota No hay una conexión De los defensas O sea el centro del campo Yo no sé si es bueno o malo 22 años 25 equipos Que te están un año O sea Duras un año Prácticamente en cada equipo O sea No sé yo si es bueno o malo O sea Pero bueno El inquilino del banquillo Local En esta ocasión No Porque un partido Selecino Pero si con el Real Madrid Cuando Ancelotti Renovó con el Real Madrid Se activó el plan Dorival Que no está debutado Con una victoria Además Ante un rival Importante Subo el balón La por Para jugar Una encuesta Que nos ponen aquí Eh ¿Quién crees Que marcará Primero en el encuentro España Brasil No hará Volver sin el partido Y luego vemos aquí Os voy a poner una foto También de De lo que viene El signo de Henrik Básicamente Que estaría como tal Lo que sería Ahí en el banquillo Básicamente chicos Pero bueno Voy a enseñar por aquí Como digo La La Lo de la encuesta Básicamente Que la vamos a responder Yo creo que Que España No porque Viva en Madrid En España Esa España Todo el rollo Sino que sinceramente O sea Si te pones a mirar Fríamente O sea Escucha Brasil Es que no pisa Campos de España Por lo tanto La gente está con el hype Que como comprenderéis El país O sea El periódico Es español Va a haber más gente Con España Que como en Brasil Y vemos aquí Lo que sería Henrik En el banquillo Ya sabéis El gran Fichaje del Real Madrid Ya sabéis Que en un futuro Estará en ese banquillo No en el visitante Pero bueno Ya por lo menos En la primera toma De contacto Que no puede pitar Otra cosa O sea A mí me ha caído Lo que sería Ahí ya mal En el este Si pita O sea Ahí ¿Qué vas a pitar? Fuera de juego O sea Ahí no hay otra Pita en penalti Que ya se la ha jugado Y esta es por la de antes Ha ido ahí ya mal Ahí a tope Intentando ahí Lo que sería Regatear Yo creo que es un poco Percinazo Básicamente Pero bueno Esto por lo del pisotón De antes Le viene bien O sea Es un percinazo Pero como una catedral Ya lo digo Es un percinazo Lo raro es que no haya VAR Básicamente en este partido Porque me parece muy raro O sea Aunque sea un partido Y todo lo que quiera Veremos Va a tirar ahí Lo que sería El penalti Lo que sería Rodrigo Que se le habrá cedido Me imagino que es Murata Que es el que Lo debería de tirar Me imagino Para que se lo pueda dedicar A su abuelo Y la movida ¿No? Me imagino Entonces digo Lo de España Llega a marcar El primer gol Y mira Pitaron un penalti Es lo que hace Rodrigo Y esto es lo que os digo O sea Esto es el penalti ¿Sabes? Igual hay de Rodrigo Acabo de marcar el penalti Pero vamos Aquí ya me he contado Donde no está el contacto O sea Es que aquí se cae Y no hay contacto O sea Aquí un poco Y no está metido En la pierna Y aquí es que se está Se agarrando Y todo Aquí si vemos No se llama Él ve que se le va El balón Y se tira ¿Sabes? Hay que ser realistas Hay que ser justos Y por mucho que sea de España Y quiero que gane España No justo el penalti La ha dedicado para arriba Con los gestos De siempre Así de tal Esparazo Bueno Imagino que irá Y nada Ha dado con la derecha Lo ha dado hacia el lado de la derecha Y el portero se creía Que iba hacia el lado de la izquierda Por lo tanto Lo ha echado ahí el lío Lo ha tirado El medio a la derecha Se la ha jugado ahí Básicamente Pero bueno Entonces que materializa Ahí el penalti Que ya sabes que Rodri Lo pasó en un ciclo defensivo Tiene buen tiro Y tiene Tiene cocinas Pero bueno Vamos bien En el minuto 13 Rodri marca el primo de España No falló desde los 11 metros Lo lanzó En el medio Y a la portería Se venció a un lado Se venció a un centro defensivo Pues no es lo normal Que marque tantos goles Pero bueno Y el gol de Rodri Difícil para él Los compañeros están siendo Tremendamente generosos Con Rodri Que Se ve que lo está agradeciendo Con el brazo de Tantá Con el lanzamiento de penalti En los días difíciles Que le Han llevado hasta este partido Después de haberse ausentado De algún entrenamiento Querían buscar ahí Por el lado derecho De momento En el minuto nada Voy a enseñar aquí Especialmente la foto De momento en el que tira El penalti Rodri Pero bueno Ahora sé que sale un poquito más Brasil ahí Al ataque y tal Que han reaccionado un poquito Ahí de cara a lo del penalti Muy bien Pero bueno Voy a enseñar aquí El momento como os digo De De lo que viene siendo De la foto ¿No? Cónsecamente O sea De momento en la foto O sea De momento en el que marca el penalti Que básicamente Tira para acá Aquí vemos la pelota Lo tira al medio Hacia la derecha Que vendrá por aquí Y el portero Pues se tira hacia el lado De la izquierda Aguanta la posición Ahí lo posible Y incluso Se estira ahí un poco Y llega ahí un poco No sé si a rozar Pero a estar muy cerca Básicamente De De tocar la pelota No os digo Pero bueno Lo ha querido tirar un poco A los ramos Ahí lo panenca Esto es una cosa que rara Pero bueno Lo importante es que ha marcado El momento 15 Había empezado España bien El encuentro Y lo ha Y han encontrado El premio Con el Con el tanto Delante del está Dani Olmo El que recibe Eslamin Yamal Pelota atrás de Morata Morata para Carvajal Larga posesión De pelota del equipo español Eslamor El que ha jugado Para Javián Este con Rodri Rodri adelantó Para Dani Olmo Quiso jugar Dani Olmo Con Con Álvaro Morata Ha cortado Lucas Meraldo Y hizo salida A la contra Que es lo que está intentando Brasil Y la toda la serie unida Un balón largo para Vinicius Atención a Lamín Yamal Otra vez se la va a jugar Ahí Lamín El disparo de Lamín Se va a ir a la izquierda En la portería de Vento Con una nota que pertenece Al Atlético Paramaense Aunque le quieren algunos equipos Pero la consigna está clara Con caro de España Daniel Olmo Que reciba entre líneas Pegadito a Morata Para girar sin poder asistirle Con Teniendo a Lamín A Lamín y a Nico En bandas Que incluso yo creo Que acumuló La Algari Carvajal No le doblan 16 La Mil fuera Se enterró en el área Recortó Y disparó al palo corto Está haciendo un peligro Le están definiendo muy mal Van puesto ahí un lateral izquierdo Que No hay por dónde cogerlo El problema es que no tienen Un pivote defensivo No es que no robe mucho No es que no tal Es que Si nunca se mira ahí Que yo no sé por qué No está Casemiro Sinceramente Pero bueno Imagino que no está en Apolesión Imagino que no le habrá dado El venazo ahí Al seleccionador De De Brasil De no convocarle O sea Porque aún Yo me contaré Si no va a quién metes Pero bueno Por aquí Segundo gol de Rodri En 49 partidos Con España Que bueno Me ha sido defensivo Y luego hay muchos partidos También que cuando estaba Busquets Salía en el minuto 70 O una cosa así Y llamar desde el pico del área Centrando ahí con la izquierda Buscando el cabeza de Morata Que no No llega Y Rodrigo Básicamente Se ha ido Prácticamente De todos Básicamente Hacia la ayuda defensiva Rodri junto con Carvajal Se termina yendo ahí De Rodri Le sigue la carrera de Carvajal Y tiene que entrar Le normal Y casi se iba también Le normal O sea Hacemos que Brasil Muy eléctrico Así que Difícil siempre Creo que es un jugador Que es un jugador Que está Probablemente Para mí mejor Jugador de Brasil Pero bueno Brasil Tiene los jugadores Como hemos dicho Que se pueden liar El partido Pero Y España va a tener Un partido bastante Más sencillo Que el que Que tuvo contra Por la intensidad De los duelos Por la forma De jugar de Brasil Que como hemos visto Cuando está más cómoda Marius Cuando se mete En bloco abajo Y defiende Llegó una apertura De Morata Para Nico Williams Ahí va Nico Que es peligroso Vamos a ver Nico Sigue Nico Granjuada El último remate Se le ha marchado Fuera Lo ha hecho Impresionante Nico Williams No le quedaba Otro Mirar a puerta No se tendrá No la habrá conseguir En 19 Brasil ya ha demostrado Que con nuestras salidas Puede Crear mucho peligro Es muy difícil Tenerlo Y cuando entras En el área Para el defensor Es súper complicado No puedes meter En la punterita Porque te puede Quitar penalti En cualquier impacto Como hemos visto antes Y lo que comentábamos El otro día Y con hacia adentro De la línea Fueron Y alzaba Y Pablo Sarabia En las ofertas Diferentes Nico El Amir Dani Partiendo desde La línea De la línea Número 10 Que corren A la espera Que también Tienen uno contra uno Buen disparo A puerta Bueno Como hemos dicho Esto es una prueba Muy importante Y es una punta En los 20 Una cenadora De Nico Gullian Que se marchó De Danilo En el área Y remató Fuera 32% De los brasileños Un partido Que es un grito Por la igualdad Y la tolerancia Y que le está ofreciendo La 1 de televisión española Aprovechamos también Para comentarle Vamos a ver Ese balón largo Imposible para Nico Toda la ventaja Es para Bento Que el 5 de abril Llega a los cines Matus Aren Una divertidísima Comedia Portableizada Portugan López Y Nani Bargura En Antonio Resines Raúl Jimas Y Carlos Aret Están ahí Siempre con la publicidad De sus películas Que luego no ve nadie No pasa nada Que si creen que Por la mitad En el partido La gente No va a saber Que existe Netflix ¿Sabes? O sea es que Asurdo Real Mallorca Y que también Podrán seguir A través de la 1 De televisión española De los grandes torneos De la temporada Va a haber falta De Dani Olmo La falta de Dani Olmo A Bruno Guimaraes Moviendo el balón Con mucha lentitud De la selección de Brasil Y que seguramente Veremos Juan Carlos Si no son capaces De salir del balón De ese manera De un jugador Como Rodrigo Tendría la razón A recibir A caer en las líneas Y a menos 10 metros más atrás Y va a ser el jugador Que van a buscar A los centrales Es una selección Que muy pocas veces Si se sienten presionados Casi nunca Juegan con la primera línea Con los interiores Y casi siempre Buscan a Rodrigo Vamos a ver Ojo que no llegó a vender Sí que ha llegado La mil llamada Al balón de caras En tu 21 España tenía Dos jugones En la banda Ni goble Ni la mil Que genera mucho peligro Ya se va ahí Lo que se le ha llamado Por velocidad Que recibe Muy males replicas De lo que viene En el segundo de Brasil Ya os digo Que bueno Están jugando muy mal O sea Brasil No para de animar A sus jugadores De aplaudir Cada una de las acciones Con las que están terminando Este último tiro De Fabián Después de otra jugada De la ninja mal Nico Williams Se la deja a Fabián Y todo perfecto Aunque el disparo final De Fabián En la otra puerta Ahora intenta irse aquí Aunque muy presionado Joe Gómez Tiene aquí una fotito De Rodri De cuando ha celebrado Ahí el gol La dedicación Que ha hecho Ahí hacia arriba Y demás Para su abuelo Y demás Y bueno Que para eso Le han dejado el penalti También y todo el rollo Básicamente Y bueno Vimos aquí Lo que serían El gestito Básicamente Pues bueno Con el gesto Para arriba De la movida ¿No? Ahí de Rodri Ahí le vemos Uno de los brazos Como lleva Lo del brazalete De capitán ¿No? Nada Minuto 21 Fabián Alto Otra buena acción De la mil Por el costado derecho Centro Para Nico Que se Dejó a Fabián Y disparó Desde la frontal La falta Ahí De Bruno Guimaraes Jugador del Newcastle Y desbordados Los tres Mediocampistas De Bruno Guimaraes Lucas Paquetá Como Joe Gómez Que no son De momento Capaces de frenar Ese mejor juego Del equipo español Que dispone De esta falta Una falta muy parecida Una que tuvo El pasado viernes España contra Colombia Y le pegó Grimaldo En aquella ocasión La son muy cerquita Hoy no está Grimaldo Sobre el terreno De fuga Quiero recordar Que en esa falta Estaban Grimaldo Y Pedro Porro Y hoy va a ser La tirada Estaban los dos laterales Volvemos a Dani Olmo Faltamos en peligrosa A favor de España Derribó Bruno Guimaraes Es a Nico Willian Y está en la frontal Y Dani Olmo Que tira Con la perna derecha Y da la Esta de Brasil La barrera Y nada Un mal Dani Olmo Tirando la falta Yo que les digo A mi Dani Olmo Está sobrevalorado Lo ponen aquí Con España Y tal Goles No se que tal Pero No es que no me guste Pero Para todo lo que hay En España Ahora mismo No es de lo que Yo pondría Pero bueno Enseñar ahí Lo que sería De exactamente De donde han sacado La falta Básicamente Que bueno Falta con peligro Pero Sabemos que se estrella Ahí lo que sería La barrera Así que Nada Voy atacando ahí Lo que sería Vinicius Que le está dando El día a Carvajal Que se conocen Del Madrid Y normalmente Imagino que no Defenderá uno Al otro Porque imagino Que con Los entrenamientos Imagino que Carvajal y Vinicius Están en equipo Imagino que jugarán Contra titulares Contra suplentes O no sé Si mezclarán A los jugadores O como exactamente Lo harán Pero Pero bueno Voy a enseñar aquí De donde han sacado Exactamente la falta A España Que es una falta Con peligro Pero claro Tienes que tener Buenos lanzadores Y ahora mismo De faltas En general No se tienen Buenos lanzadores Y aquí básicamente Pues como podéis ver Están aquí Lo que sería Sobre todo Un jugador de Brasil Pues aquí Obstaculizando Para que no puedan sacar La falta rápida Y ahí A sorprender Pero vamos Y ya lo vemos Que Vamos Que casi en el área Un T-24 Disparó Danilmo Y la pelota Se estrella Y la barrera Y vamos a sacar Una falta Ahí Muy Muy Leadeada Lo que sería Brasil Básicamente Que hace La lina De Vamos Que hace En el corner Y termina En nadar Rodrigo preparado Pero al final Fue Rafinha El que golpeó Con la pierna izquierda Lo vamos a ver ahí Y no Encontró rematador Casi mejor Que no lo haya tocado La Port Que no lo haya tocado Con más contundencia Porque Porque a saber A dónde Habría ido Esa pelota Bueno Pues ahí tenemos A los brasileños Una de las Primeras veces Que han conseguido Estar en En campo español Vemos claramente El 4-2-3-1 España Con Dani Hemos saltando La presión Mucho Al menos Sin balón Y bueno Después del otro día Hasta mucho tiempo Con 4-3-3 Parece ser Que está probando Nuestros últimos partidos Con este sistema Veremos a ver Con qué se queda Luis de la Fuente Bueno Yo creo que Con jugadores Como en Fabián Un 2-25 Que peligro Lleva la falta Que sacó Rafinha Se paseó Por el área De España Sin encontrar Rematador Dependiendo Del tercer Mediocampista Si es más Media punta Como pueden ser Oigan Sanchez Por ejemplo Si que van a jugar Un 4-2-3-1 Pero con los jugadores De hoy El 4-3-3-3 Es más Lógico Lo que dicen Que el 4-3-3 Es más lógico Y es que estoy Con ellos O sea Es que Con los extremos Que ha sacado Poner un 4-2-3-1 Como tienen De formaciones Que me parece Absurdo O sea Jugando con los extremos No está en mala formación Porque al final Está ganando Estás Encerrando Ahí a Brasil Y tal Y no se va a comentar Pero Hoy a nivel de formación Es una chapuza Un 2-26 Brasil está empezando A sacudir Desde el dominio Inicial De España En este lado De hecho Morado también En esa primera línea De presión Tiene que retrasar La pelota Fabricio Bruno Para combinar Con Bento De nuevo Fabricio Bruno En España Decido no saltar Con el culo interior Y de ahí que Brasil Tenga un poquito más De tiempo Y espacio Para poder salir Primo Guimaraes Que es un poco El metrónomo Del equipo brasileño Al que le ha dado La batuta Doriva Junior Buena acción Ahora de Brasil Para jugar con Rafinha Ojo que se iba Rodrigo por el centro El varón Le va a llegar Rebotado a Carvajal Carvajal que lo saca Para jugar Con Dani Olmo Dani Olmo Aquí a la derecha Para Morata Vamos a ver Morata Morata y la Minyamal La Minyamal Vio llegar al brasileño Bueno Ya el regate Que bien se ha ido La Minyamal Atención a la acción individual Continúa la Minyamal Es increíble La verdad que Ya mal muy bien Básicamente Que tienen ahí Una aliada Lo que sería Tiene una batalla A él Y lo que sería El jugador de Brasil El Gómez este El que es Centroalampista Es el jugador número 15 Y es el que está Como definiendo De manera individual A Yamal De 28 Que juega donde Yamal Otro más Con la banda derecha Está haciendo Un dolor de cabeza Para Brasil No se siente ninguna Juega y hace lo que le sale Bueno pues ahí tenemos Otra vez a la Minyamal En este lado derecho Esta vez sin embargo Se quemó el pie y vende La pelota se ha marchado fuera Saque de banda para Carvajal Minuto 28 de juego Arando España Al transformar Rodri Un penalti Con alquilar Y lo castigó A Joao Gómez Este es Rodri Ruega Rodri Con Fabián Laporte Ahí avanzan ahora Vinicio Rafinha y Rodrigo En esta presión Mínima presión Sobre Unai Simón El balón de Unai Simón Caído directamente Para el lateral izquierdo Ahí va Vendente de nuevo Esperando por él Ahí jugador con Vinicius Atención A la oportunidad Ahora de los brasileños Al final ha llegado Sin problemas Unai Simón Al balón Muy bien Carvajal Sí, muy bien Muy bien Rodrigo también Con mucho dinamismo Brasil está faltando Un poquito Que es verdad Que como decías Bruno Guimaraes Joao Gómez Son jugadores Quizás de Mastradazo Lucas Paquetá Es puro talento Vamos a ver Por la parte de la izquierda Le doble a el occión A Nico William Por la espalda En carrera Y sin dar a Murata Que iba Hasta la banda A recibir A retraso En el balón Intentando cambiar de banda Que se le da nadie a llamar Que le están exprimiendo En el día de hoy Y la roba Y por esa banda Es que ataca a Vinicius Intentando taponar Ahí lo que sería Carvajal Que al final termina Carvajal Taponando Y nada Muto 29 Intentaba internarse Rodrigo En el área de España Pero Se cruce Carvajal La pelota fue Para una y Simón Tiene que estar muy atentas Muy cercanas Y no permitir Soto contra jugadores De esta talla Como Vinicius Que hasta un regate A regatear a una persona O jugador Para poder crear Una ocasión de peligro De un solo Los tres son muy rápidos En proyección Rodrigo también Rafinha también Por una banda derecha Como decías El peligro De perder esos balones Y comentábamos Que aparte Del trabajo En medio campo Yo estoy echando Mucho de menos La calidad De Lucas Paqueta Que es un jugador Que normalmente Se asocia bien Pierde pocos balones Y hoy Todo lo que ha trovado Aumento la ha perdido Y eso es buena noticia Para España Y a Bremel Ya sabes que Cuando le dan pase En carrera y tal Y va con la inensa Bien A nivel de regate De una balosa Y a Bremel se le da mal Pero bueno En minuto 30 El de Normand fue Si no va con la inensa De carrera y demás Pero bueno En minuto 30 El de Normand fue Un muro ahora Para Vinicius Y le encaró En velocidad El Brancelinho Pero le quitó el balón Esperando los españoles Con poco movimiento En Nico Williams Para Cucurella Avanza Cucurella Juega con Rodrigo Rodrigo para Lenormand Frente a Lenormand Rodrigo De nuevo el balón En poder del equipo español Ahí está Rodri Pero ahí cuesta más ya Juan Carlos Cuando te prendes A dos líneas De cuatro juntitas Tienes que mover más rápido El balón Tratar de romper líneas Dar el valor A los jugadores Que tenemos en banda Para que Se pica ahí Lo que sería Fabián y Lucas Paqueta Pues le da una patada Como dicen A destiempo Le da ahí Un pequeño pique En minuto 30 Y nos toca a España Ahora con calma En la medular Y nos toca a Rafinha Un poquito más A la derecha Morata y Vinicius En los diálogos Que se están produciendo Ahora sobre el jefe Del Bernabéu Bueno pues va a tratar De poner orden Entre Paqueta Y Fabián Después de esto Que acabamos de ver Hace apenas unos instantes En un partido Que va de Con toda tranquilidad No está viendo Ni mucho menos Acciones duras Vemos ahí Paqueta Y luego la reacción De Fabián Empujando al jugador brasileño Y el árbitro tirado Por la calle Del medio Morata Que abraza a Vinicius Que protestaba Por esa jugada Y el caso es que La pelota Se ha puesto en juego Con Lenormand Que abre para Carvajal Y el seleccionador brasileño Doival Junior Que le estaba diciendo Antes a Paqueta Que saltara a presionar Y Paqueta miraba Hacia atrás Y ha dicho Creo que no voy a ir Porque cada vez que voy Hay unos espacios tremendos Y yo creo que El medio campo de Brasil Está en esa duda De que el seleccionador Dicen que sí Ellos no lo ven claro Y en esas dudas Pues España está encontrando espacios Y está dominando el partido Muy plácidamente Otra vez Daniel Olmo Completamente solo Ahí está Daniel Olmo Que gran balón La pelota para Nico Will Se ha metido Sin embargo La cabeza a Daniel Para evitar que El balón llegara El jugador del Atlético Y de Bilbao El pasado sábado Decía El partido frente A Inglaterra El jugador brasileño Que más se empleó A fondo Lucas Paqueta Llegaba el balón Arana en cortado Decía Se empleó Muy agresivo Sin balón Estuvo rozando La segunda Tarjeta amarilla En unos cuantos momentos A lo mejor era eso Lo que le estaba pidiendo El Chapi Sí Sí La señora lo creía Muy temprano Luego hubo dos entradas Bastante duras Que probablemente O en otros partidos Sí que lo habían expulsado Pero sí Es lo que dices Es un jugador Que tampoco está muy acostumbrado Con la entrada Y la tarjeta A Roberto Sí Primera tercera manera del partido Ha atarrado el árbitro En sacarla Estaban protestando Los jugadores brasileños Por esa última acción Y después sí Antonio Nobre A esta acción Y un alto Ahí de Lenormand En el avance De Vendel Y la tarjeta amarilla La primera del partido Que ha sido Para el defensor español Juega Vinicius Vinicius retrasa la pelota Para jugar con Vendel Este era López Otro error En el pase De Vendel Creo que ha hecho Un buen pase Y los otros cuatro Vendel Que ha tocado Han sido perdidas Cosa muy Poco habitual Para todo lo que pasa Estamos hoy Con el España-Brasil El décimo España-Brasil De la historia Parece que España Da un pasito para atrás Un solo día Ahí a Guaz Y está Brasil Más adelantada Y le está costando Más jugar Ahí a España El concurso que cambia vidas Muy pronto en la 1 Y muy pronto Intenta ese Vinicius Ahí va Vinicius Se adelantó al final La pelota Se queja de un golpe De Norman Sí, en el último Momento De lo que le ha volcado Vinicius Cuando ya habían despejado El verano Vemos el capitán De Brasil Y a Dorival Junior Dando instrucciones Bueno, no ha sido abajo Ha sido el encontro Más entre ambos Esa acción entre Vinicius y Le Normal Juega de nuevo El equipo brasileño Por medio de Lucas Veraldo Lucas Veraldo Con Vendel Otra vez Lucas Veraldo Para retrasar Hacia Vento Hay presión a Nico Williams Vento que valora Atención Que puede marcar España No Un buen poquito Porque no ha conseguido Controlarlo Vendani Uno Porque el error defensivo Ha sido descomunal Por muy poquito No lo ha aprovechado Dani Olmo Que se quedaba solo Delante de la portería Y error enorme Bruno Que morales En esa circulación Vamos a ver Brasil A ver ahora A ver Rafinha Intenta enseguida un peligro Despeje de Cucurella El normal Intenta llega Rodrigo Puede llegar Vinicius Ha conseguido despejar Al final de Norman Ha conseguido despejar De Norman Muy desordenados Los brasileños Atrás Juega Morata Morata para la Bin Jamal Atención a Nico Que se va por la izquierda Está Dani Olmo Por dentro No iba la pelota Para Dani Olmo Pero va a insistir España Porque Ha recuperado hoy En el mediocampo Juega la Bin La Bin para Dani Olmo Dani Olmo Y que regate Le ha salido a Dani Olmo Dispara con el izquierda Gol Gol Que gol de Dani Olmo Que antes digo lo de Que no me convencía Pero marca gol Chicos El segundo gol de Dani Olmo Y espalda que se pone 2-0 por delante No es hora de juego Ahí vemos la acción de Dani Olmo El regate que le ha hecho a Lucas Y luego ya se queda con él Y luego ya se queda con él Para impulsar a la venta de la portería Ahí vemos como A la pulgada entre las piernas De Lucas Veraldo Tiene contumencia Posterior del 1-0 y Maraes Y ya aprovecha Dani Olmo Para con la izquierda Batir de esa manera Yo estoy de acuerdo Con lo que le dijo a Dani Olmo En una entrevista Según Roy Que le gusta más Está más cómodo Juego en la media punta Está jugando Yo creo que en los últimos minutos Más cerca de Álvaro Morata Y bueno Ahí tiene mucho talento Creo que es un cabrón Con la selección Es un jugador Con mucho gol Con los disparos De mi sentido Y nuestro jugador Ha demostrado Y ha sido un golazo Para España Y para Dani Olmo Lo que no es fácil Además Mario Porque el chico Es un chico Que en la selección Como hemos comentado antes Juego de extremo Izquierdo Hoy está jugando el interior El derecho Te cambia la posición Te cambia el perfil Y aún así Es capaz de irse Con dos toques De dos jugadores En esa zona tan Bueno Con tan poco espacio Y tan rápido Y luego la definición Es buenísima Un super clase Dani Olmo Que efectivamente Marca su octavo gol En 32 partidos Con España Buenas cifras Marcó el En el último partido Que disputó también Con la selección En Georgia En septiembre Se lesionó precisamente En esa jugada del gol Y había estado Ausente desde entonces Se ha encadenado también Algunas lesiones A la clavícula del hombro Un área complicado Y vuelve a estar Y el gol Hace un minuto 37 Que gol hace De Dani Olmo Espectacular El cañón que hace Veraldo En el área Después de De marchar De Bruno Guimanez Y le envía a la red Den un disparo Al palo largo Que crack Bueno por aquí Que bueno Ha estado bien el gol Pero bueno Que gane España Bueno de momento A 2-0 O sea Pero bueno Voy a enseñar justamente El frame Justamente de Cuando Básicamente llega Dani Olmo Y Tira desde fuera Y marca gol O sea lo que sería La foto en sí De verdad que hace Un buen tiro En la segunda mitad Incluso habría opción Para un séptimo cambio Uno extra Si una vez completados Los cambios Algún jugador Que ha lesionado El que recibe aquí Es el central Del Paris Saint Germain Lucas Beraldo Que metió Ese balón Tan comprometido A ver la foto Que ya sabes que yo La tengo siempre cargada En el móvil Antes que En el ordenador 1-39 España no está jugando A una nivel No está dando Está al revés Está jugando A una nivel No está dando A una Brasil Es el décimo gol De España En 10 partidos Contra Brasil O sea que vamos Marcamos uno Por partido De todas formas Tampoco jugamos Estando contra Brasil Para no ser Una selección europea No coincidimos En Eurocompa Y ahora Acaba de marcar Rodrigo Pero bueno No he visto exactamente Como ha sido el gol Le ha dado el balón Me parece una décima A Rodrigo Pero bueno Aquí ha tirado Por encima De la portería Y ha marcado Básicamente Este es Daniel Y buena respuesta De Brasil Porque íbamos 2-0 Y ha reaccionado Muy rápido A meter a él Los 1-1 Básicamente Dije lo que ha hecho Ha ido a sacar en corto Para dársela A un defensa central Se la ha devuelto Lo que será El defensa central Ha sacado La siguiente rápido Para dársela A Fabián Esta Rodrigo Ya la ha hecho Ha cortado Lo que sería El pase Y según la pilla Ha hecho el control Y ha hecho una picadita Por encima de una Que juega con los pies Y está muy adelantado También Eso también influye bastante De nada más El gesto de Morata Básicamente Que le da el pase Ahí lo que sería A Rodri Para que tirara Y volviera a marcar gol Se sale de la pelota Afuera Y ha hecho Como una especie De regatito Y le ha metido Como un gol Ahí lo que sería A Bento Para no sacar A rápida Ahí lo que sería Brasil Pero ha hecho Como un mal gesto Como vacilando A Diabeto Que miraba Al Areto Como diciendo Este tío Es gilipollas Tienes que sacar Una tarjeta amarilla Sin tu Valentino Marca Rodrigo Para Brasil Tremendo error De Unai Simón El lanzarle de balón Mucho Aceptar El portero De España Que se Se la dio A Rodri Y le bateó Con un disparo Por arriba Que bueno Que si hay algo Intenta mejorar Muchas cosas Como todos los futbolistas Pero es una de las cosas Que ha mejorado Con respecto A hace años Es que llega Mucho más Al área De la situación En el fin Mueve mucho Al campo contrario Pero dice Que él también Se marca como objetivo Tratar de llegar Y se lo planteaba Lo comentábamos Hace un rato Que la temporada De más goles Ha matado Odri Pero Por 7 Y ha sido Llega Y la terapéutica Tarjeta amarilla Y la terapéutica Para el otro Central Por la falta Por la falta Por la falta Hace un lance Que venía De la pura Desde atrás Para defender Y bueno Sin más Tampoco ha habido Ahí más Y la terapéutica Y la terapéutica Y la terapéutica Para jugar Vamos a recordar Que tenemos Una encuesta abierta En nuestra cuenta De Instagram Arroba Teledeporte R2B Les preguntamos Quién es Lo lanzado Con la tarjeta amarilla También hay Al jugador Que ha hecho La falta Eso no habíamos visto La de la POR Pero ha habido Tarjeta amarilla Uno y a otro Por discutir Bueno Y tres Los dos centrales De España Están con amarilla La POR Y la normal Esto es un problema No os digo Chicos O sea Que lo más urge Vaya a haber Cambio Por al menos Uno de ellos Lo van a cambiar Yo creo que incluso Está en la segunda parte Lo que sí que he hecho Un poco de menos Bueno Hablar de España Yo creo que Hay que hablar Pero están haciendo La primera parte excepcional Sorprende un poquito El nivel de Brasil Que Rafinha está entrando Muy poco Muy poco en juego Vamos a ver A ver la Min El centro Con el exterior Se atreve con todo La Min Jamal Intenta Vendele Quita el corre No lo ha conseguido Saque de esquina Pelota para España Decíamos muy rápidamente Que así como Brasil La tarde casi siempre Por la izquierda Cuando se encuentran Rodrigo y Vinicius No estaría más Que también apareciera Por aquí Rafinha Se asociaran un poco Más que otro jugador Que sea capaz De mantener el balón Que es verdad Está muy abierto No estaría más Fue un poco No estaría más No estaría más No estaría más Básicamente tirando ahí y bueno, a ver si cuela. Yo creo que ha llegado Carvajal y ha hecho más bien la de tirar de fuera del área para ver si cuela básicamente y había gol y tal y si no pues ya está el balón ahí lo que sería fuera de Italia, está en el campo de Brasil después del tiro y así le da tiempo a replegar con calma. Nada, y se termina ahí lo que sería la primera parte Contra el racismo o como lo queráis llamar Pero bueno, básicamente chicos, dame un segundillo que tengo que mirar una cosa en el ordenador y vamos a estar ahí con estadísticas y partidos que voy a comentar y demás cosillas Pero bueno, como digo chicos, a ver a nivel de cosillas, posesión, básicamente no hay más O sea, tener un 56% de posesión en España contra un 44% de Brasil Era lo esperable Básicamente que ganara como tal lo que sería en posesión lo que sería ahí España Pero bueno, dame un segundillo Vale Y bueno, miramos más cosillas A ver, están ahí con el tema de los duelos ganados Ya sabéis chicos que duelos ganados llevarían 26 como tal de España contra 21 de Brasil O sea, que irían ganando también en duelos ahí lo que sería España Remates Que aquí es sobre todo lo raro Dame un segundillo Y vamos viendo Pero bueno, sobre todo Aquí es donde está lo raro Aquí vemos lo que sería el tema de duelos ganados Básicamente Llevaría 26 duelos ganados como tal lo que sería Digo, remates Llevaría 9 remates España contra 2 de Brasil Pero todo esto es lo que yo destacaría Porque lo que sería España está jugando muy ofensivo O sea, no va por delante lo que sería España así de casualidad la verdad Luego remates a puerta Llevaría 3 como tal España Y 2 Brasil O sea, al final Brasil lo bueno que tiene es Ha rematado 2 veces Pero claro, las 2 veces han sido a puerta O sea, efectividad se empuena en disparos a puerta Y luego de los disparos a puerta la mitad han sido gol Por lo tanto digamos que ha hecho muy poquito Pero lo poquito que ha hecho lo ha venido bien Y luego España no le ha hecho mal 9 remates O sea, como comprenderéis Comparado con los datos de Brasil Ha rematado 5 veces más A puerta ha rematado solo un pelín más O sea, ha rematado una vez más Pero claro También de 3 tiros a puerta 2 han sido gol O sea que bueno No está mal Y luego por lo demás nada Vamos viendo Vamos a comentar cosillas Deciros básicamente que esta semana Va a haber en plan Poco fútbol Un segundillo Que por lo que sea aquí Se ha bokeado marca Y no puedo ver el resto De partidos Básicamente de este fin de semana Pero bueno Deciros que ya sabemos que va a haber Parón de selecciones Y que bueno Que básicamente volvemos Este fin de semana Como a cosillas Destacado es que el jueves Va a haber el Barcelona Contra el Brand Básicamente partido Que no voy a comentar Básicamente Pero deciros que va a haber Partido de Champions Hace menos cuarto ¿Cuándo va a ser el siguiente partido Que voy a comentar? Pues va a ser el sábado A las 9 Que juega el Barcelona Contra las Palmas Básicamente va a ser el partido Que voy a comentar Y luego este domingo Juega el Real Madrid Contra el Atlético de Bilbao Y luego ya el lunes Juega el Villarreal Contra el Atlético de Madrid A las 9 Y para la semana que viene Básicamente entre el diario No hay partido aquí Como tal o sería De lo que viene a ser De la De la liga de A-Sport Básicamente Así que no comentaremos Ahí lo que sería nada Básicamente Y el fin de semana Sábado y domingo Y todo esto No entiendo muy bien Por qué Pero no habría aquí No habría aquí partido Y nos volvieron a ver Con la Champions Nada Bueno Por lo dicho Vamos viendo Luego se han jugado Más partidos de selecciones Lituania Que gana 1-0 A Gibraltar En la Natal League Que no sé Que estarán jugando Luego ha habido Clasificación para Para la Eurocopa Que ha jugado Georgia contra Grecia Que han ido a penaltis Que ha ganado Georgia A 4 penaltis Contra 2 Y han quedado 0-0 Y se está jugando El Ucrania contra Islandia Que van 1-1 Y luego Se ha llegado a Gales Contra Polonia Que van 0-0 Y los más amistadios de selecciones Zambia ha ganado 2-1 a Malawi Moldavia ha ganado 4-0 a Islas Caimán Kenia ha ganado 3-1 a Zimbabue Wanda contra Gana Han quedado 2-2 O sea que Por lo que sea Ya sabéis que se está jugando Ahí lo que sería Todos los partidos De la O sea Todo lo que es En plan selección Española Y nada Luego lo que sería Letonia O sea de selecciones africanas Luego Letonia Contra Leicester Han quedado 1-1 Finlandia contra Estonia Ha ganado 2-1 Finlandia Noruega contra Slovakia Pues han quedado 1-1 Y se está Ha jugado Malta Contra Pelotrusia 0-0 Hungría Que ha ganado 2-0 a Kosovo República Checa Contra Mea Que ha ganado 2-1 Dinamarca 2-0 Contra Islas Feroe Y Colombia Que es el último rival de España Pues ha ganado ahí Lo que sería 3-1 a Rumanía Y luego lo que sería Costa de Manfield Se está jugando Y va ganando 2-1 a Uruguay Bueno el de Colombia No habría terminado todavía Luego Senegal Va ganando 1-0 a Benin Alemania Contra Países Bajos Que buen partido También junto con este Van 1-1 Irlanda contra Escocía Va ganando 1-0 Irlanda Creo que es del norte Me parece que es 1-0 contra Escocía Que ese partido También tiene bastante peso Detalle Luego hay en Luxemburgo González Que se tiene que jugar En un menos corto Que no se está jugando Luego Eslovenia Que va ganando 1-0 A Portugal Y luego lo que sería Suiza Va ganando 1-0 A Irlanda Bélgica Va ganando 2-1 En Inglaterra Que buenos partidos En realidad de hoy También de amistosos Austria Que va ganando 4-2 A Turquía Luego hay un Túnez Australia Que va en 0-0 Y nada Luego Egipto Que está jugando Contra Corazia 1-1 Francia Está jugando Contra Chile Que va 2-1 Ganando Francia Que es también Buen partido Y luego hay Argelia Contra Sudáfrica Van 0-0 Mali Contra Nigeria 0-0 Y Marruecos Que va a jugar Contra Mauritania Ya a las 11 O sea Una locura Básicamente Y luego Clasificación Para el Mundial AFC Que iría Japón 0-0 Contra Corea Del Norte Libano Que ha ganado 5-0 Australia Pero esto AFC No sé qué es Básicamente Pero creo que esto No es fútbol Básicamente No sabría decirlo Pero bueno Que el caso Yo creo que no Es fútbol Así que no vamos A destacar los resultados Básicamente Un saludo A Yeremia A Yeremia Nicolás Jaramillo Macas Un saludo para ti Y seguimos con los Con los datos Básicamente Del partido Que no hemos destacado Mucho más De los datos Nos hemos quedado ahí En los corners Igual Lleva España Dos corners Contra lo que viene Siendo 0 De Brasil Que os digo que En jugadas Ofensivas Está ganando El gocería España Fuera de juego También iría ganando Como tal El gocería España Que va ganando 1-0 A lo que vienen siendo En los fuera de juego De Brasil Así que al final España ha rematado más Ha rematado más a puerta Ha marcado más goles Ha sacado más corner Ha sacado más fuera de juego Va ganando en posesión En pases Va España 220 Contra 166 De Brasil Está haciendo el partido Más cómodo de España A nivel de Por ejemplo De cosas como En plan Tema Tiki Taka Básicamente Porque ya sabes Que cuando es Tiki Taka España Tiene que quedar O sea Un equipo Tiki Taka Tiene que conseguir en la primera parte 300 pases Y dejar al otro A menos 150 Y Brasil Ha superado 166 Por lo tanto Ya ha batido eso Y luego lo de los pases 220 Se quedan muy lejos De los 300 Pero bueno Se está jugando cómoda Dentro de lo que cabe De la final España Pierde balones Pero al final Tiene la posesión O sea Lo que no es normal Brasil Que tiene poca posesión Y si encima La poca posesión Que tiene Pues pierdes el balón Pues malo Pero bueno Para uno de recuperado Llevaría 23 España Por 18 De Brasil Y nada Y luego para Del porteo Llevaría en 1-1 Falta cometida Llevaría 13 Como tal Lo sería España Por 6 De Brasil O sea Que aquí sí Que yo destacaría Que esto sí Que me parece raro Porque al final Que lleve tantas faltas España Siendo quien tiene Más el balón Me parece extraño Básicamente Pues que doble En faltas a Brasil Que es demasiado Y luego tarjetas amarillas Por lo lógico Que se doble también Que son 2-1 Y tarjetas rojas No habrá ninguno Lo malo Que las tarjetas amarillas De España Son Lenormand y Laporte Que son dos en defensa Y son los dos Defensa en trade Y en el caso De lo que sería De Brasil Pues se jodía también Porque la tarjeta amarilla Sería Bruno Guimaraes Que sería el medio centro defensivo Pero bueno Con la televisión de España Precisamente Con el jurado del concurso Que será el jurado Más famoso Que hay En la televisión española Se encuentra nuestra compañera En el plató De Masterchef Están ahí con las gilipolleces De lo de sus publicidades Y ahora os digo Que es que los de la 1 O sea es que son Una panda frikis O sea se nota Que son de la tele Y que no están acostumbrados A fluidez de internet Y tal Y en los de Hansos Yo que sé Está Dazón por ejemplo Que da No me pagan Por hacer publicidad Con mucha gente De tal Pero sí que Dazón O sea es tele Mezclado con internet Y está más En la onda De la realidad Y la 1 Y todo esto Pues al final Ponen programas Que la gente Pues al final no se ve Porque son gente famosa Pero no son gente de internet O sea al final No se O sea es como que Hacen publicidad De unos programas Que vamos a hacer realistas No se va a ver A lo mejor Mucha gente O sea sinceramente Por los horarios Y tal Y las cosas como son Y luego Era que os digo Que es que luego Para rematar Es que no meten Publicidad de unos partidos O sea es que Unas cosas Que es como en plan No se O sea destácame Jugada Destácame cosas O méteme Publicidad de coche O méteme cosas O sea pero Meter publicidad De estos programas Yo no se Así les pasa Que no se Como el último Ante la tele Ni los mocos O sea porque Cualquier niño O sea ve Una tablet Un tweet Un youtube Un este Antes que verse la tele O sea porque son Muchos anuncios Y como digo Ya no se lo anuncio O sea es que tú Te pones en un youtube Y en un tweet Y al final te anuncian Un juego Te anuncian No sé Unos cascos Te anuncian Cosas Que realmente A lo mejor Están de interés Una película Tal Un algo Aquí te anuncian Programas Y gilipolleces Que es que no se va a ver Nadie O sea básicamente Así que es que es asurdo O sea en unos horarios Que es como en plan que Empieza el programa A la una de la mañana Y que está A la una de la mañana Está de fiesta O sea Y si no No está bien o la tele O sea Está dormido Básicamente Pues tenéis que Madrugada Para el instituto O sea es que no No sé Yo lo flipo Pero bueno a ver Vamos viendo Como digo chicos Cosillas que puede cambiar Lo que sería España De que nada Lo que sería la segunda parte A mí yo sinceramente Sigo pensando Que Subimendi Lo tienen puesto ahí Por ser el cambio De Rodrigo Y realmente Tenían que quitar a Fabián O sea a mí a Fabián Que los tengo que ir usando Como pivote O sea me parece un asurdo O sea sinceramente O sea yo quitaba ahí a Fabián Mete ahí a Subimendi Y eso para empezar Luego Cubarsi Si un día para que salga Básicamente Yo quitaría ahí a La Poro Quitaría a Denormand Porque los dos centrales Porque los dos centrales Con tarjetas amarillas No puede ser Y tendría que salir Hoy Cubarsi Básicamente Que es el defensa central Este joven Que han metido ahí En el Barça Y se lo ha criticado mucho Porque le ha llamado Como tal Luis de la Fuente Que ha puesto a muchos Con los jóvenes Que os recuerdo Que antes de ser Seleccionador absoluto Fue seleccionador De la Sub-21 Y bueno Cubarsi Creo que estuvo En su momento Con la selección española Básicamente En la Sub-21 Y todo esto Pero Pero bueno Como que Es un poco como Yamal Como que ha hecho Como saltos de categoría Muy rápido Y se lo ha criticado También bastante Pues yo De los dos Cambios caría Luego Daniel Me ha metido el gol A nivel de MCO De la parte de arriba Y bueno Pues al final Le van a premiar con jugar Bastante más De lo que tal Pero bueno Yo metería ahí a Sunset Básicamente Y nada Y luego poco más Luego de los cambios A lo mejor en algún momento Meter ahí a A Merino Si le pasa algo Ahí a uno de los de arriba Meter ahí a Sarabia Imagino a José Lu Dependiendo de Cómo va el tema De los goles Pero bueno Habrá que ver Y esa vez que Yamal Han hecho lo de Pizar el tobillo Pero todo ello Lo que destacaría Es el tema De lo que vienen siendo De De los Estos De los Eh 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 De los centrales O sea Ahí tienes que meter Un Cubarsi O tienes que meter A alguien Pues tener los dos centrales Con tarjeta amarilla Flipar Y Fabián No me está gustando Pues bueno Meter ahí a Subimendi Pero eso es más cambio O sea Lo de los centrales De que es el Cubarsi Es ya de cara a la segunda parte O sea Vamos a decir De cara al descanso Luego lo del tema De Subimendi Por ejemplo Lo puedo meter en un 260 Y hacer ahí un cambio En la parte de arriba A lo mejor quitar ahí A Dani Olmo O a Yamal O lo que sea Por Sarabia Pues a lo mejor Hacerlo también En un 260 Y hacer ahí dos cambios Ya llevaremos tres Y luego otros dos cambios más Habrá que ver también Porque Morata últimamente La verdad que está teniendo ahí Sequía de goles Entre el Atlético de Madrid Y el Y la selección española Y José Luz Viene Viene bien últimamente Y como va 2-1 El partido Que tampoco han sobrado A nivel de goles Pues a lo mejor Una opción es quitar a Morata Y meter ahí al José Luz No es debo que habrá que ir Viendo un poquillo A ver qué es lo que pasa Pero bueno No sé Vamos viendo Vamos por aquí volumen Volando ahí lo que sería Luis de la Junta Con el árbitro Básicamente que salían ahí En el turno de vestuarios Que bajaban Casi lo mismo Yo por lo menos No veo ninguno ahí Distinto O sea Brasil sí que Va a salir Hendrik Porque está ya de corto Y está ahí preparado Y la pole está explicando Algo como En plan Como cada uno Empujona ahí No sé qué O alguna historia Haciendo como Hay un gesto Como de no sé qué Ahí al árbitro Que se está quejando Luis de la Fuente Son muy pesados Últimamente hay mucho La moda esta del jugador Ir a por el árbitro El entrenador Que también lo del tema De la pesadilla Para los árbitros O sea Son un jugador muy pescado En la general Son muchos jugadores Que se pueden equivocar Y tal Y el árbitro este Vamos a decir La realidad No está muy acertado Con el tema Más sobre todo De lo del penalti Y de lo de llamar Y tal Pero bueno En el árbitro 17 Salen los jugadores De España Roy sin cambios De momento Salen los mismos 11 Y no han estado Haciendo ejercicios De calentamiento De especial intensidad Del resto de De suplentes Así que en España Se mantiene La misma formación Veíamos hace un momento Efectivamente Que va a salir Por parte de De Brasil En RIC Se va a estrenar En el Santiago Bernabéu El que va a ser Seguramente A partir del próximo Mes de junio Que ya veremos O sea No tengo tan claro Que no pase Un poco Como lo de Vinicius Que le traigan Y jueguen Incluso hasta con el Castilla Una historia de estas Básicamente Yo no lo veo tan ¿Sabes? Como venga Va a jugar Habrá que ver No sé Pichan a Mbappé Y todo el rollo No sé Lo que va Como van a cuadrar Los jugadores De arlo Seguramente Como en el lateral derecho Se van Bruno Kimaraes Por André Por unos minutos Y ahora falta Ver El delantero Exacto Van a entrar Por Hendrik Y Jan Kouto Y Lucas Perina Será por otro Medio campista Por Clau Gómez Creo A ver Rafinha se va Rafinha se va también Hendrik será por Rafinha Entiendo Probablemente Va a caer Rodrigo por la derecha Y Hendrik Delantero centro Y en el medio campo Andreas Pereira No sé Por quién ha entrado Andreas Pereira Creo que por Joao Gómez Joao Gómez Ha cambiado dos hombres Del medio campo Aquí todo el turno Guimarães Comienza la segunda parte España a la derecha La imagen El equipo de Brasil A la izquierda Y cuatro sustituciones Rafa se va a lo largo Para Morata Y sin embargo Lo ha cortado Lucas Veraldo Bueno por los cuatro cambios En Brasil Con la entrada De Hendrik Esta joven Promesa Vaya regate Igual Que sangre fría De evento Pero España Ha sido una presión Adelantada Y debe salir Igual En los primeros minutos Ahí está Otro lado Balón Llevar arriba Terminar jugadas Y no dejar Que los nuevos jugadores De Brasil Entren en el partido Como por ejemplo Ahora Ojo este lanzamiento La pelota Para Vinicius Allá por el lado izquierdo Se la había entregado Hendrik Oportunidad para Brasil Delante de varios Jugadores de España El último remate Se va a marchar fuera El último remate Se ha marchado fuera La oportunidad Ahora para Lucas Paquetá Que se ve el hombre Que se ha quedado En el medio campo De los titulares Muy bien La normal Defensiva Y otra pérdida De España en ataque Permite una contra La vigilancia defensiva La está bien hecha En este caso Con Vinicius Un segundo por aquí Sin cambios En España Brasil Cuatro Me parecen demasiado Por el porte de Brasil Que vale que sea misterioso Que van perdiendo Pero me parece demasiado Así que verá Que en el centro del campo Están metiendo más cosas Pero bueno Como comentabas Enric Delantero centro Y eso hace que Rodrigo haya caído A banda derecha Y hemos visto ese primer movimiento De Enric Que fue el que le entregó La pelota a Vinicius Y que ha forzado al final Después de que No le robaran la pelota A la min llamar De forzar esa oportunidad Para Brasil Juega Carvajal Ya estamos en la segunda parte Y tenemos a Carvajal Delante del Morata Insiste Carvajal Juega con Morata La pelota se la lleva Morata Tiene el apoyo De la min Que regate Como se ha ido Morata en esa acción A ver el disparo Fuera El lanzamiento Fuera Tocable al defensor Y es torne El tiro de Rodri El tiro de Rodri La pelota golpeó En el defensor Se ha marchado A córner Saque de esquina Para España España sigue En la misma línea Que el primer tiempo Carvajal Tiene que aprovechar También que Vinicius Ayuda menos defensivamente Por ese lado Bueno Una acción En el centro Y Rodri Llegando a la zona De remoto otra vez De rechazo Ahí tenemos el tiro De Rodri La pelota a córner A poner el dragón En el juego Nico Williams Ahí tenemos a Nico Williams Buscando el punto De penalti Con el remate De Carvajal Ha metido Los puños Ventos Por dos veces Dos tiempos Se hace al final Con una pelota En este disparo De Carvajal Al centrar Y Nico Y vuelve a Carvajal Que va en carrera Se metía al área Y ese tiro De Carvajal De descuera Y fuerte Según la edad Pues rebota En el césped Y sale rebotada Y no va con la fuerza De un rayazo De un rayazo Lo siento mucho más ofensivo Que el activo Lo hizo Lo está haciendo Toda la temporada En el Girona Y es un jugador Que siempre es muy bien En la zona Ahí está Vinicius Que se fue en primer lugar De Carvajal Insiste Vinicius Va a ser saque De esquina Porque la pelota De la Minyabal Digamos que ahora El seleccionador de Brasil Mete un equipo Más ambicioso Más ofensivo Porque Danilo En la Juve Lleva tiempo Fando como tercer central En la línea de tres De Alegri Y bueno Giancouto Ataca más que defiende ¿No? Sí, sí Giancouto es Muy muy ofensivo Y ha sido una gran temporada Y seguramente Lo vamos a ver Sube la tabla Vamos a Alamor Peleando con Con Beraldo Con Lucas Beraldo Con el central de Brasil Lenormand también Vuelve a poner paz El árbitro Ahora con Fabricio Bruno El otro central Le gustaba Que le agarrase Del brazo Robin en Alman Bueno pues ahí tenemos A los centrales de Brasil Con Vinicio Con Hendrik Que ha entrado ahora En el descanso Nico Williams En labores defensivas Y saque de esquina Para los brasileños Dando instrucciones Antonio Nobre Para que todos te abren No sé yo Cuántas cosas va a haber En orden ahora Nadie en el área Bueno pues al final Aplota el juego Conciente y peligro El remate de Hendrik Y como el chico De Hendrik Este chaval Ya sabes que tiene Basón de gol Y 2-2 Su segundo tanto Con la selección brasileña Según ha recibido La pelota Y no hubo Tampoco mucha contundencia Ahora de España En la hora de despejar El balón Y este chaval Que recibió La pelota En el área Con la pierna izquierda La ha mandado A la derecha De un exibón En su primer remate A puerta De Hendrik Que va ahí Con algún familiar Alguna amiga A festejar El tanto que acaba De conseguir Pues nada más Entrada en el terreno De juego Empata Brasil España que se había puesto 2-0 Hoy vemos como El último rechazo De la porre Llega a Hendrik Y la verdad es que El remate Es muy bueno El despeje de la porre Y Hendrik Que no deja caer El balón Y manda el balón De esta manera Da el Lenormand Da lo justito El Lenormand Para complicarle más La vida a Unai Simón Mejor manera de debutar De este jugador De Bernabéu El que va a ser su campo Siempre que en un córner Se toca el balón En el palo Y se prolonga Suele haber Que las marcas Se sueltan un poco Se distancian Estaba Dani Olmo Con él marcándole Se ha distanciado En la primera Peina de Brasil Ha caído el balón A Hendrik Y ha metido un gol Un buen gol No ayuda tampoco El hecho de que El Lenormand Desvía ese balón Para Unai Simón Pero bueno Ahí está Brasil Que como tú has dicho Ha salido con una idea Un poquito más ofensiva Presionando ahora Más arriba Más al hombre Andreas Pereira También es un jugador Muy intenso Muy dinámico En medio campo Que va a ayudar A Brasil Y lo que hemos visto Antes No sé si irá más Es ahí vemos ahora A Carvajal Tirándole el balón A Andreas Pereira Creo que se lo ha tenido Antes con Paquetá Carjeta a Carvajal Bueno Eso viene de la jugada Del gol En el córner Que ha habido varios Ahora Hay tres defensores De España Con cartulín amarillo Unos Carvajal El otro es de Norman Y el otro es Laporte Y destacábamos Antes los 16 años De la niña mal Uno más 17 Tiene Hendrik Felipe Moreira Que marca su segundo gol Con Brasil En su cuarto partido Vaya estadísticas Atención a Rodrigo Ahora Rodrigo que ha dejado Atrás a Laporte Sigue Rodrigo Rodrigo El disparo Lo ha sacado un décimo Lo ha sacado un décimo Carvajal Problemas hay para España Insiste Brasil Que parece otra El lanzamiento Va a llegar el balón De nuevo Al conjunto brasileño Que Ahora Mejorado ostensiblemente Fíjate con qué velocidad Se ha ido Rodrigo Como ha rematado al final Y ha sacado esa pelota Unai Simón Casi no tenía ángulo Rodrigo Pero el balón iba a puerta Sí De Hendrik No son de poder continuar En el terreno de juego No parece el isquio diestro No aparece el isquio diestro No, arriba el cuadriceps Sí, sí Se toca el cuadriceps derecho Lo vemos como se toca en Hendrik Que acaba de entrar al campo En el descanso Le ha dado un balón a Vinicius En un gran movimiento Y ha marcado el segundo gol Bueno, vamos a ver El isquio sí que es Un músculo que es más Propenso a tener problemas En los sprints El cuadriceps es más Más en el golpeo Pero golpea el gol Lo golpea con la izquierda Izquierda es la otra pierna Sí Luego Esa carrera de Rodrigo No sé si ha podido sentir algo Pero Bueno Vamos a ver El cuadriceps no le falta al chaval Desde luego Él sale del campo trotando Y no Sale bien Parece Bueno, de todas maneras No es muy buena señal Se ha notado algo en el músculo Entre tantos Les cuento que han empezado A hacer ejercicios de calentamiento También por parte del equipo español Pablo Sarabia Ollant Sancet Miquel Oyarzabal Dani Vivian Y Paukou Barsi Bueno, de momento vemos que Está Enric Fuera del terreno de juego Aunque está pidiendo ya Entrar al campo Vamos a ver si se ha recuperado o no Si puede continuar Después de haber marcado ese 2-2 Este es Jan Couto El que intentaba irse por el lado derecho La pelota la va a controlar Cucurella La presión de Andreas Pereira Ya muy distinta Mucho más intensa Jan Couto También más intenso que Danilo Bueno Pues ahora a Andri le duele menos Lo ha saltado aparentemente Sin ningún problema Sí De hecho ha esprintado ahora mismo Para ir a la presión Bueno, vamos a ver Ojalá no sea Desde luego ganas de estar en el campo Tiene el chaval Sí Este es Laporte A quien presiona ligeramente Enric Vinicius lo va a hacer con Unai Simón Unai Simón que tiene que jugar con Lenormand Lenormand a la derecha Donde está Carvajal De nuevo Lenormand Vamos a ver cómo saca la España La pelota ahí al final Unai Simón En el envío largo Y Brasil Xavi que parece que ha adelantado las líneas Con la presión unos metritos Y no está esperando tan atrás Y como decías tú antes Estamos viendo otra Brasil Vamos a ver qué tal España Qué tal reacciona este golpe del gol Y a ver cómo lo lleva Porque estaba haciendo un gran partido Hasta este empate del 2-2 Ahora hay que tener pausa Ahora hay que intentar jugar con los centrales Apoyarse en el portero Porque habrá un momento Que esa presión de Brasil Si vas jugando con Unai Simón Habrá un momento Que habrá superioridad Y España podrá salir Podrá salir de esa presión Yo creo que Enric tampoco está Como para hacer una presión muy intensa Es una pena para él Pero es una situación Que España también tiene que explotar Y los dos centrales Tienen que darle un poquito de amplitud Para que la delantera de Brasil Recorra más metros en esa presión Y se pueda alcanzar Y aparezcan espacios Ahí tenemos a Rodri Rodri que juega en corto Lo hace con Carvajal El taconazo de Dani Olmo Espléndido Dani Olmo Para jugar con la Minyamal Ahora no había nadie por delante Pero sí que ha conseguido forzar el córner Ha forzado el saque de esquina en la Minyamal Porque la pelota golpeó en Fabricio Bruno Saque de esquina para España Aplausos para la Minyamal en el Bernabéu Ahí va Nico Williams Con todos los saques de esquina Le da una opción a la Minyamal de sacar en corto Vamos a ver lo que intenta la Minyamal Pues manda la pelota al área El cabezazo de Rodri La ventaja para Bento Cabezado Rodri en el segundo palo Bueno, pues prácticamente fuera del área Y ahí ha detenido la pelota sin problemas Vamos a ver los cambios que puede hacer Luis de la Fuente En esta segunda parte En la que los brasileños han logrado el gol del empate Ahora la presión de Cucureya Para llevarse ese balón Cucureya que juega con Rodri Rodri para Denormand Vente ahí Ahí la Andréas Pereira Este es Fabián Fabián Rodri Rodri la Minyamal Balón de Carvajal Carvajal y Vinicio Esa me dio un pido justo Vinicio Para al final robarle el balón En ese momento A ver qué hace Brasil ahora Ante la presión de España Le levanta Andrés Pereira Represó la pelota para Bento Bento que abre ahí para Fabricio Bruno Andrés Pereira está jugando por el perfil zurdo Y viene aquí a la derecha a asociarse Bueno, muchas más facilidades para Brasil ahora en la salida Uy, hoy salió En esa pirueta que ha intentado hacer ahí Andrés Pereira No le salió Recupera la pelota a España Juega Rodri que trata de poner un poco de orden Porque Espana no está en segundo tiempo Ha perdido el dominio que tenía en la primera Recupera la pelota a la izquierda Ha sido la buena presión Adelantada que ha hecho España Veremos a ver cuál es el tiempo de la vuelta Pero si no, si me lo cerra bien Está sentido, me ha olvidado la salida El final otra vez con Lucas Paquetal Que ha entrado el juego Que sí, le ha vuelto a pegar Ahora se va a llevar la cárcel a María Le ha vuelto a pegar duro a Marco Curella Que se tapaba la bota Para que no se mira lo que le estaba diciendo Pues lo ha dicho de todo Yo pensaba que era fuera del terreno Juego unos dos metros La gente amarilla Para las Lucas Paquetal ¿De dónde es lo que está? Dos casos cruzado contra Milaterra Y otra amarilla en este partido Hablamos de Curella Que podríamos decir que es un redemotante Que ya era una selección sub-21 Por el COVID que entonces contrajo Busquets Pues no jugó la selección española absoluta a ese partido Y utilizaron a los sub-21 Pero se contó como un partido absoluto Un partido de la Min Yamal desde lejos Muy desviado sobre la portería de 20 Vemos al resto serio de Luis de la Fuente De las primeras veces que vemos a la Min Mario metiéndose hacia adentro Y asociándose También tiene mucha rapazidad Asociación y buen golpeo Pero casi siempre En todos los partidos Con la selección y con el Barça Jugando muy abierto Es muy bueno en cualquier sitio Pero cuando llegan tantos balones Como antes Fueron abierto Pues bueno Se busca sus posiciones Para poder aparecer y crear peligro Es Dani Olmo Buen movimiento de Dani Olmo Para jugar con Morata Morata que al final Tiene que salir del área Lo va a apoyar Cucurella Insiste Morata con el balón Ha jugado en corto con Fabián Cucurella Fabián de nuevo Puedo mover la pelota a España El envío de Fabián Va a acabar en córner Ya saque de esquina Porque la pelota dio un llanto auto Saque de esquina para España En este encuentro que ya saben Una sola piel Una sola identidad En la lucha contra el racismo Así está encuadrado Este magnífico partido España-Brasil En un casi repleto Bernabéu Y con un muy buen ambiente en las gradas Va Nico Williams A poner la pelota en juego Allá va Nico Williams Muy cerrado Otra vez Benito que logra despejar El rechaje le va a llegar a Fabián Que tiene cerca la mí También quería jugar con Nico Al final prefiero retrasar para Fabián El envío de Fabián Un poco así con el exterior Era muy buena la idea Era muy buena la idea Lugar con Dani Olu Pero no pudo llegar Y se adelantó al final Benito Bueno España sigue intentando esa presión Que no juegue Brasil Vamos a ver lo que decían Ahora es un balón largo Buscando a Vinicius Buscando a Vinicius Le dio justo el brazo ahí Carvajal Para evitar que Vinicius pudiera llegar a la pelota Es un partido raro Es un partido raro Esta no la ha protestado Vinicius Para Carvajal Atención a Lamín Lamín Carvajal por la derecha Sigue Lamín Lamín que entrega la pelota con Rodri El disparo de Nico Williams Sin problemas para Bento Atención a la contundencia Pues en ataque Iba a decir que un partido un poco raro Para Vinicius Para Carvajal Al final es verdad que se marcan El defensor tiene que hacer de defensor Tiene que ser intenso Pero sí que es verdad que no ha habido ningún duelo Más allá de lo esperado Ha habido mucha agresividad Y eso también es contra Ahí está Lamín Jamal Que intenta irse otra vez en el regate De Lucas Veraldo Insiste a la mil Con la contra del brasileño Pues el último regate Estaba reclamando Falta sí Era todo el único Falta Falta a favor de España Bueno ya comentó Carvajal En la víspera Siempre que ellos Quieren ganar el partido todos Pero también tienen Muy presente Que es un amistoso Y que al límite Al límite no van No y más que nada Es el tema De la temporada En la que estamos Encima un compañero del equipo Que está La liga en juego La final de Copa En el de todos los días Dos cuartos del final De la Champions Hombre es un tramo Y la Eurocopa también Pero bueno Ya saben que viene después Ahí está Carvajal Carvajal con la mil Jamal Vamos viendo Como digo chicos A ver Nada Entonces son de ellos España está Merodeando En el área de Brasil Veremos si acierta Lo de Lo de la fuente Lo de la pelota Insiste Fabián Porque recuperó Pero bueno Fabián con Morata Morata Fabián Quería entregar Bueno de hecho Fabián entregó la pelota De nuevo a Morata Y no sé si Morata Esperaba Que Otra vez De Rodrigo Despejado Sin una rueda De la salida A la contra de Brasil Corre Enrique Enrique Intenta llegar a esa pelota Pero es que ha llegado Ha sido Carvajal Providencial Carvajal En esa contra Del equipo Brasileño Con Vinicius Con ahí bien Carvajal Ahí a Vinicius Pero bueno Intenta 63 Salía Con mucha velocidad Brasil A la contra Por medio de Vinicius Y Hendrik Pero por ahí Apareció Carvajal Y hay que Prestar la atención A las vigilancias Y seguro que es algo Que tendrá muy presente Luis de la Fuente Para A los siguientes Porque no Al final Este partido Ha sido un músico De España En mi opinión En la primera parte Sobre todo Y vamos Dos Entonces Bueno Esto hay que En partidos oficiales Hay que tenerlo muy bien Contro Y que tienes que También leer Quizás no En el primer minuto De la segunda parte Pero después De 10 minutos O 15 Lo que suponen Los cambios Y realmente Los cambios De Brasil Le han dado Otro aire Tanto Andrés Pereira Como hemos dicho Sobre todo Jan Couto En ataque Y la salida De Valora Sobre todo Por ejemplo Lo de Jan Couto Por ejemplo Del Giron Y tal Yo lo destacaba Yo me gustaba Más que Danilo Que Danilo Al final No ha hecho Tampoco Demasiado El taconazo Del Dic No le salió Para jugar con Rodrigo Recupera de nuevo La pelota España Se toma su tiempo La min Yamal Para que se interporen Para que se interporen compañeros Espera ya Carvajal Por el lado derecho Sigue la min Y la min que deja atrás Para Lenormand Y un claro ejemplo Juan Carlos Es como está atacando Mucho más Brasil Por la derecha Que por la izquierda En esta segunda parte Cuando la primera Prácticamente Rodrigo y Vinicius Por banda izquierda Un bien de partido Muy parecido Al que tuvimos hace unos días Frente a Colombia Con una primera parte Con mucha hegemonía Del juego español La posición en este momento Está a un segundo Y seis por ciento Por España Y un 44 por Brasil Que se va a ganar En posesión España Pero tampoco crees Que por una locura O sea que Igualado De Vendel Y era una contra Peligrosísima Para los brasileños Sí, se había encontrado En Carvajal Pero era un peligro Lo ha hecho muy bien Pero bueno Quita un juego peligroso Para nuestro bien Porque se plantaba Otra vez En su pelea La única La gracia Esa pelota Que se llevaba Vendel Después de esa acción Con Carvajal Quitó falta Antonio Nobre Juega España Empaque a dos En el marcador En el Santiago Bernabéu Está Décima ocasión En la que se enfrenta En España Y Brasil A lo largo de su historia La primera zona En el 34 Y que pelota Perdido Morata Se ha quedado Morata Morata Pérea y el balón Sale a la contra Que hacemos Caperación muy rápido Y nada Carga Y lo que sería El disparo Del jugador Número 25 De Brasil Que ahora No se van a decir Quién es Pero creo que es No sé quién es Joder número 25 Sí Veraldo Básicamente Una pérdida De Morata Coge el jugador De Brasil Va a recta Y a portería Y en la que llega A lo que sería A la parte De Fuera del área Pues mente Típico Cañonazas De fuera del área Y a ver si Coral No se le ha ido Muy alto Ya sé que es El central No sé que bueno Con lo del tema Del tiro Pues tampoco De nada Del otro mundo Un número 65 Perió Valón Morata Y salió rápido Brasil Cominó Veraldo La juega En un lanzamiento Alto Desde la frontal Bueno pues el partido Se ha vuelto Mucho más complicado En esta segunda parte Para la selección española Con este dos dos Hay que ver El primer gol brasileño Yo creo que un perfil Como Miquel Merino Ahora iría bastante bien Porque lo digo yo Que se ha dicho En principio Que tiene que estar Miquel Merino Por allá Fabián vuelve a tirar De la galleta De ahí Del área Que nada Este estilo Desenrumpista De tirar De fuera del área Tirar fuerte Y tal Y la mandar Ahí a las nubes Pues yo que Quiero escotear Muchas pernas Ahí es muy difícil Que Nico Haga algo En el año 66 Debe tener cuidado De España Con esas contras De Brasil Salen como mal A los jugadores De la canarilla Otra cosa Que ya sabéis Que Brasil Ofensivamente Y a nivel de velocidad Ya sabéis Que es otra cosa De ese problema No, no, no Ha venido a recibir instrucciones O a departir Con su entrenador Exacto Yo me he fijado Porque venía Venía Vamos Enfilado para hablar Con su entrenador Bueno No sabíamos Si con algún gesto De dolor O algo Pero no Ha sido solamente Para pedirle instrucciones técnicas Y tácticas Sobre cómo colocarse Cómo afrontar Ese frente de ataque brasileño Está perfecto Para jugar Ahora han vuelto A robar la pelota A Juan Drey Que juega con Vinicius Y que sale bien Unai Simón Unai Simón Que después del fallo Básicamente Que ha hecho Salía del área Para cortar el balón Que le tiraban En profundidad A Hendrick Que bueno Que está claro Que no tengo problemas Félicos Porque vamos a hacer Una carrera Por ahí Que flipas Pero bueno Es verdad Que Brasil está mejor Que era el primer equipo Pero España sigue llegando Sigue en las ocasiones Lo estoy poniendo acierto Y yo creo España Bien España ha estado muy bien Y se ha llevado En la primera parte Y Brasil Ha estado muy bien Poder Tener a más En el último tiempo Sí Que no ha dejado Un periodo De frutura De frutura De frutura De frutura De frutura Así que Tener a España Un minuto 70 España aún no ha hecho Ningún cambio Brasil 4 En el de Hanzo Y nada Me pregunto por aquí Cualquier es que será El resultado De los encuentros De España En el entorno de Brasil O empate Yo voy a poner por aquí Que empate Es el resultado fácil Porque al fin y al cabo Llevan empate Pero Pero bueno Está veniendo Está veniendo Nada menos España La verdad Básicamente Y vamos a responder Aquí la angustia A ver que es lo que Opina la gente Básicamente Pero aquí vemos Lo que sería La preguntita Que nos pone aquí Lo de victoria de España Victoria de Brasil O empate Básicamente Y le vamos a dar aquí Lo que sería Empate A ver que es lo que opina La gente Y aquí Se empuercen La gente opina Que empate Y son 777 Que no es casualidad Y bueno A ver ese resultado Fácil también Porque la gente Básicamente Pues bueno Pues se la jugaba Como yo Al resultado Del partido Pero yo es que Realmente pienso Que es así Pero bueno Douglas Luiz El jugador Del Aston Villa Que va a salir Ahí al lugar Del jugador Que sea Básicamente Y España Ya no ha hecho Número O sea Y Brasil Ya con usted Sería el quinto Y es verdad Que España Puede marcar En cualquier momento Pero la sensación Que da Es que Necesita cambios Y no ha hecho Ninguno Faltan Prácticamente 20 minutos La mayoría De los cambios Los primeros cambios Como todo el mundo Sabe Se suele hacer Sobre los 60 Un minuto 60 Pero Espacio A tanto nivel No va a ver O en el minuto 60 O en el 70 Y no sé Un minuto 71 Cambio en Brasil Sale del campo Vinicius Entra Douglas Luiz Un poco también Para cortar Descansar Vinicius Y todo el rollo El cambio en Brasil Y entra en el terreno de juego Douglas Luiz Con el 18 Vemos a Vinicius Que era el capitán Dándoselo ahora En la palencia A Lucas Paqueta Vinicius Que se va a tomar Una oración En pie En la oración Se pone bien Santiago Bernabéu La Brasil Al casi El protagonista O El emblema Casi De este partido Contra el racismo Que bueno También va a ovacionar Y todo esto Porque hoy Básicamente Le ovacionan Porque estas con En el Santiago Bernabéu La gente de Brasil Le ovaciona Y habrá mucha gente De España Que le ovaciona Por ser de Real Madrid Si llega a ser En otro campo Yo os digo Que le pita Ahora Carvajal Como sale Carvajal De esa presión Intenta salir a España Pero no va a ser Fuera de banda Para los brasileños Vemos a Hendrik Muy muy peligroso Muy muy activo Y muy rápido Y lo que probablemente Veremos Sería Brasil Cambiando el sistema Un 4-4-2 Y empezando a Hendrik Y a Rodrigo arriba Y formando una vida De cuatro De otro lado Pero el jugador Sin jugar Sanced y Navas Navas También Están a convocatoria No ha jugado en un minuto Están los dos calentando aquí Muy pendientes del banquillo Porque efectivamente Vemos que ya Pasamos de minutos Y sigue sin Sin quitar El barrio El jugador Me extraña Lo de los cambios Simplemente Por dosificación De minutos De historia Y al final Es que los otros Te han hecho cinco cambios Que no metas tú ninguno Me extraña Me extraña muchísimo Pero bueno Y esta es la falta Que ha indicado ahora El árbitro Y de los blitz El jugador De la Aston Villa Bueno Recordándose Ese medio de campo Con Villa Cruz Andrés Acumulando gente Y como hemos dicho Dejando probablemente Un poco más descolgados A Rodrigo Y a Enrique Y a ver Es que no 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 es Ahí está La min llamada Que recibió la pelota De Lenormán Otra vez va a ver Recibir El defensa central De la Real Sociedad Ahí tenemos a Lenormán Con la pelota La estaba pidiendo Morata En el borde De fuera de juego Pelota para Carvajal Carvajal con Dani Olmo Ahora los brasileños Ahí cerrados Atrás Más complicaciones Para encontrar espacio Santias Pereira Que le quería quitar La pelota a Rodri Rodri que la salva Para España Va a jugar con Dani Olmo De su izquierda Está Fabián En 23 Juega España De lado a lado En zona de 3 cuartos Busca Busca espacio Es que España No está haciendo nada Básicamente Tiene los jugadores De refresco brasil Que saqueas 1 y a 5 Y España Ninguno Se nota Y al final Yamal y Nico Están fundidos De todo el rato De darle balones Están ahí Las áreas defensivas Está muy bien En la tele Centro campista Taponando ahí El hueco Tiro ahí De Dani Olmo Muy fuerte Que un poco Mano de huevo Va ahí Lo que sería El portero Que se la para Pero se le queda Ahí su vuelta Y al final Tarda en reaccionar Ahí lo que sería El portero de Brasil Que casi le quitan Ahí el balón Que luego se queja De como que le han hecho falta Como que Porque hace eso Los jugadores de España Pero en la que se ve Que se queda ahí Lo que sería La pelota Su vuelta Va ahí lo que sería La carvajada Intentar ahí Cogerla Queda un poco De mano de huevo Como digo El este de Brasil Que salta a calentar También José Lu Uno de los ídolos locales Que juega también Que juega también Con el Real Madrid Y básicamente Van a cambiar A Morata Lo más seguro Tengo que llevar Últimamente Una dinámica La que no marca gole Y lo más seguro Es que le vayan a cambiar La que no marca gole El 75 Lo ha intentado España Pero no tiene peligro En la primera parte No tiene peligro En la primera parte No tiene peligro Es que no encargan en velocidad La estás orientando De manera Especial Y me da el balón Por la parte de la izquierda Se la da ya a Fabián Que hace ya el cambio De en el jugo Hace el otro lado Izquierdo Va a jugar Brasil Ahora por este lado derecho Con el futbolista Del Girona Con Jan Couto En el final La verdad Juan Carlos Que todos los equipos Están muy bien trabajados Pueden tener una mala Primera parte Como le pasó A Colombia Y le pasó A Brasil La pasa a Brasil De hoy Pero en las segundas partes Todo el mundo agita Todo el mundo hace cambios Siempre hay planes B Y hay hoy en el fútbol El 76 El cambio De en la banda de Fabián Para Carvajal No fue bueno La pelota se marchó Directamente fuera Luego una de todas las carreritas Se la da ahí Lo que sigue a Fabián Que devuelve Ahora en el cínico Va en el ahí Intendo regatear Retrasa Se la da a Morata De Morata Cucureyla Que Cucureyla Ya se ha dormido Como se nota Que juega en el Chelsea Que está muy grande Ojo no como el culo Nadia a Rodrigo Busca nadie Lo que sale de acción Se encarar ahí Un poquito Haciendo ahí a Magos Y al final Retrasa No está Fabián Y no Moviéndola ahí A la otra banda A llamar La del Cincate Se mete dentro Llamar básicamente Se ha metido ahí Para el área Y no Intenta regatear Y se ha caído Y la verdad Que cada vez Que puede encarar Situaciones De uno Contra uno Son ayudas Por parte Defensivas De Brasil Está creando peligro Van a llegar Ojo Ojo A André Ojo A André El color De la tarjeta Sí, sí, sí Puede haber Tarjeta roja Perfectamente Le ha hecho ahí Falta ahí A Alguienes En la Cucureyla Sin balón Ni nada Están pidiendo ahí Por lo menos Van a hacer Tarjeta amarilla Porque estaba Yo creo que Sin balón Vamos a hacer Tarjeta amarilla Y a André 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 Tarjeta arrojada O sea Básicamente Le da Una de la perna izquierda Al ver que No se termine De desestabilizar Coge y le quita La de atrás El apoyo Dos patadas Sin necesidad Básicamente Lo que decía Vinicius Con Ollarsá Vale Es como que Le había Primer En el forcejeo Por el balón Cucureyla Ha dado ahí Con el codo Yo no veo ahí Nada Pero Aparte De un forcejeo Típico Que es como Si le ha dado Con el codo Cucureyla La ha dado En dictamen A Cucureyla O sea Ahí al final 50-50 Pero que está claro Es que luego Cucureyla Encima No está tampoco Peleando ahí Con Enric y tal Y Enric Sí que se lo quiere Quitar de en medio Y le hace dos faltas Ahí a Aguarrear Pero bueno Es que se ha llevado Tarjeta amarilla El joven jugador Brasileño Por esa acción Fea Sobre Sobre Cucureyla Y vemos que Ha se limitado El banquillo Y ahora Fabián No lo igual Al normal Con los desplazamientos Con el estado De la España Tiene que intentar Volver a las posiciones Un poquito más largas Y tener paciencia Hasta que el espacio Apareza Bueno Está ahí España Pues como diciendo Pues si intentamos Buscar ahí Espacio Ya sabéis que no le voy a dar A jugar otro partido Porque ya en minuto 80 No me daría tiempo A terminarlo Básicamente Así que Ya lo dejamos aquí De fondo Básicamente ahí el FIFA Y seguimos comentando Ahí el partido Y nada Al final Lo de Cucureyla Y todo esto Pues al final Ha quedado en En nada Básicamente Esto lo destacan Como España no juega Aquí desde julio 19 En la que os digo Había una pandemia En la que no se juega Ni partidos O sea De no sé cuántos años O sea Ahí se entremedia O sea Que al final Tampoco es una cosa Tan 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 dramática Como lo ponen ¿No? Bueno ahí España Movin el balón De un lado a otro A Rodri Que se la cambia Ahí lo que salía A Nico Que está pegado A Lina de De banda Intenta ahí Encarar Muy bien ahí El regate Que se la da ahí Atrás a Cucureyla Que estaba por delante Y nada Y aquí a lo último Está haciendo el partido Un poco bronco Ahora ahí Cucureyla Hace una falta Que yo creo Se la ha devuelto Un poquito Básicamente No sé a quién Se la ha hecho Pero hace un poco Antes me han hecho Falta a mí Ahora la hago yo Dos cambios Cambian ahí Lo que sería Morata Que han tardado Mucho con los cambios Saldría ahí Ollar Zaval En Londres Frente a Colombia Convirtiéndose En el segundo jugador Más joven De la historia En hacerlo Por detrás De la Minyamal Y desplazando A Gaby A la tercera posición Bueno Cubar sí Que se sitúa En la parte derecha De los dos centrales Como central diestro Nueva zona Ha jugado Los dos perfiles Cubar sí Pues ya digo Con los dos centrales Son nuestras Con tarjeta amarilla Que tarde tanto En salir Me parece exagerado Vamos a ver El último Cambia ahí Lo que sería En Brasil Tendría Rodrigo Que más que no Será un poco También los eficaces De minutos Como lo que vienen Siendo Los de Vinicius Lo que están De borde Y es que al final Como quites eso Quitase el ataque A España Así que Oye Erzaba Que no Antes de los jugadores Estrón izquierdo Una cosa así La mentira De falso 9 Pero Vamos En algún momento Irá a una de las dos bandas Y saldrán Uno de los dos extremos Saltaba a calentar José Lu Pero de momento Sigue con el resto De los jugadores Aquí en la banda No parece que haya Movimientos especiales No ha podido llegar Cucurella Esa pelota Que se ha ido Por la línea De banda Será sacando Brasil Yo creo que están Ahí en el modo Tarda ahí En sacar Lo que sería Jan Couto Y yo creo que Tanto España Como Brasil Están un poco En plan En modo Como que Resultado No vale Como que No vamos a hacer daño Y no vamos a ir Los dos contentos A casa O sea Es un poco El rollo Que quiere hacer Más conservador Con los cambios Me parece Sinceramente Que ya es Los otros Están cambiados No sé cuánto Por osificación De minutos Tienes que intentar Básicamente Cambiar tú O sea Es que no hay No hay más Yo creo que no Yo creo que Se ha jugado bien Pero se ha ido De más a menos No me ha convencido No me ha convencido mucho La gestión del partido A nivel de cambios Sobre todo Ya os digo Porque al final Te pueden remontar Un partido Pero no puede ser Es que Brasil Remonte el partido Haga cambios Y tal Y les funcione Y tú Literalmente No hagas cambios A mí no me ha convencido A mí no me ha convencido El partido De España Intenta Intenta Ese Nico Williams Aquí puede haber dos aspectos Una Que no haga cambios Porque le gusta lo que está viendo Y luego otra gestión de cargas Que en estos partidos internacionales Con lo que les vienen A todos los clubes Pues puede ser que sean Minutos más o menos pactados Pero bueno Pueden hacer cuatro cambios A falta de seis minutos Y vuelve a dar otra vez penalti Que lo van a criticar aquí Básicamente No van a poner ahí en Brasil Pero vamos Tarjeta amarilla ahí Para no sé quién El árbitro la verdad Que vamos a hacer realistas Muy criticable Le sacan ahí Tarjeta amarilla Y a Pereira Bueno no hay bar Por lo tanto Las protestas No van a ir en ningún lado A mí sí que me ha parecido Este más empujón Que llega primero Creo que es Dani Carvajal Vamos a verlo aquí Aquí vamos a salir De Ahí el penalti En esta acción La min Yamal Que está muy pegada La banda Mete ahí el pase En profundidad Y Carvajal Le da el pase Ahí en profundidad La pilla de Carvajal Controla Y le mete carga Mire de coña Básicamente Es igual que el primero No es penalti Básicamente Ya está O sea Llega antes Carvajal Y va ahí Lo que sería El jugador de Brasil Y le mete carga Se le va ahí el balón Ahí a Carvajal En el momento En el que ve Que pierde ahí Lo que sería el balón Se tira para el suelo Que sí que puede comprar Ahí lo que sería Pelotas O sea Papeletas O sea El jugador de Brasil Pero que no Parece que va a volver A lanzarlo Rodri Que no se separa Del balón Minuto 85 De juego Y España Está ahora Están ahí los jugadores Del banquillo de Brasil Que han salido Básicamente ahí A quejarse Allá Al árbitro Está lo que sería Rafinha Pero bueno De partidos O sea No se nos da Bien Y va a hacer Una robadita De partido Importante Está ahí Rodrigo Mirando ahí Al portero Descojonándose Y le cambia Ahí lo que sería Ahora la trayectoria En vez de al lado De la derecha Se la tiraba Al lado de la izquierda Que es para el lado Donde se tiraba antes El de Brasil El portero de Brasil Y ajustado al palo La ha tirado Con mucha potencia Como han dicho Porque tiene mucho tiro Rodri Sobre todo desde fuera Y bien colocado Pero bueno Los dos penaltis No son penaltis O sea Lo justo es que fuera ganando Por el número de Brasil 2-1 Pero bueno 3-2 para Brasil Para España Frente a Brasil Con este gol de Rodri Con los brasileños 2-88 Doblete de Rodri Los dos penaltis Esta vez tampoco falló Desde los 11 metros La pegó a un lado Y engañó A Bento O sea Bento básicamente Se ha tirado para el lado Que había tirado el penalti Y la ha cambiado de trayectoria Esto es muy de FIFA Y sobre todo Ha tirado con la misma trayectoria Que se esperaba El portero en el primer penalti Que en el primer penalti Se ha tirado Si miráis Desde el punto de vista De Rodri Hacia el lateral Hacia el lado de la izquierda Y ajustar Ahí al pala Bajo y tal Y ahí es por donde ha tirado El segundo Se iba ahí de todo Básicamente Al final Falta Pues desesperación Porque básicamente Recuperaba ahí Lo que sería la pelota Y se iba de tres Básicamente Pegaba ahí a Lo que sería la banda Ahí regateando Y encarando Y es que se iba Y si no le cortan Con la falta Se iba de todos Voy a enseñar ahí Justamente el momento De la falta Y se va a ir Nico William Que ya para esto Yo no sé para qué cojones Básicamente le cambian Pero bueno Ahí el penalti De Rodri Y como digo Ajustaba aquí Lo que sería La parte de la izquierda Y el portero Se tiraba para el otro lado Pero este penalti De Rodri Pues ajustaba ahí Lo que sería Ahí en ese lado Que la verdad Que lo ha hecho Bastante bien No digo chicos Igual Y la ha tirado Que ya habéis visto Que el portero Se tiraba Al lado contrario O sea Ahí no hay más Veamos a Giancouto Sancet Que va a jugar Sus primeros minutos En esta ventana internacional De momento Va a ser Jesús Navas El único Que queda por Pero le queda Muy poquito tiempo Porque va a salir Va a salir Si quiere repartir minutos Luis de la Fuente Quiere que todos tengan Un ratito al menos Y parece que va a saltar También al césped En este tramo Final Finalísimo ya Del partido El lateral del Sevilla Y el último minuto Yo creo que lo hacen Un poco en plan Un partido de despedida Para nada Pues no sé Yo si en otra convocatoria Va a entrar Ya por edad Y historia Básicamente Así que veremos El sábado pasado A Inglaterra 1-0 A domicilio Atención a Lamine Yamal Ahí se va con espacio Y con velocidad Vamos a ver Lamine Lamine que quería jugar Con Dani Olmo No va a llegar la pelota Dani Olmo Porque se ha cruzado Lucas Paquetá Un trabajo Tremendo Lucas Paquetá Desde el primer minuto Cucurey ahora El que se ha adelantado Ahí a Jan Couto Para enviar el balón Atrás Juega España Tratando de Congelar el juego Vemos a Lapor Lapor para Dani Olmo España que va Con ventaja En el marcador Dani Olmo Que quería salir De ese regate Ante Jan Couto Llega A Baquetá A Baquetá A Baquetá Se pican ahí Cucurey Le empuja Básicamente Se mete un empujón Se queja de la cara Básicamente El Codaz es aquí Básicamente El este Pero luego también Se revuelve ahí Paquetá Que flipas Pero bueno Es un lance Feo Pero bueno De todas formas Con lo de los penaltis Y todo esto Tampoco vemos España Exigir pulsiones Ahí O sea Y nos han dado regalitos Que vamos Y se va a producir El siguiente cambio En España O le quedaría uno Se va a ir la Minyamal Sin duda Uno de los hombres Más destacados del partido Va a entrar Jesús Navas Como apuntábamos Y bueno Quita un extremo Y mete un lateral más Básicamente Un defensa más Pues para intentar Aguantar el resultado Del partido Y bueno Cuando está jugando ahí Lo que sería Con la camiseta de España Pues ya sabéis Que no le pitan Como viene con la del Barça Que este es de los pocos Que ha estado yo creo En Mundiales O Copas Todo eso que se ganó En su momento Creo que es de los pocos Que estuvo Con eso Pero bueno No han indicado Ahora sí Cinco minutos añadido Y 90-1 Cambio en España Sale de Campoyamal Y va a ser para Navas Y un ahí Un ahí Simón Que sale con todo A quitársela ahí A Luis Paqueta Extraordinario Luego ya se le echó Encima al portero Y lo que ha forzado Es saque de esquina Hay cinco minutos de añadido Y ahí ha tenido Brasil La oportunidad De hacer el 3-3 Sí, pero la ha chicado Muy bien Que después del error Ha demostrado la personalidad Que tiene Lo buen portero que es Queriendo Jugándola Sin miedo A cometer otro error Un gran portero Para España Sigue tocándose La pierna En el cojo Andrés Pereira Se meten ahí al medio Se tira el jugador Andrés Pereira Que se queda en el suelo Intenta rematar la cabeza Nada, se la da la contra España Vamos a ver Sancet Que arranca ahí Lo que sería la moto Y otra falta Por parte de Brasil Falta táctica De esa de tarjeta amarilla Que se la muestra ahí El árbitro Ahí lo que sería El defensa central este Y ya está De hacer esta falta ahora Que le ha supuesto La cartulina amarilla Se revolvía hoy en Sancet El partido de Amistoso Está teniendo lo justito Sobre el césped Ahora enseguida En el canal TeleDeporte Les dejaremos Con las mejores imágenes Del partido Los comentarios De los protagonistas En una nueva edición De Estudio Estadio Y recuerden Que la gran final De Bake Off Se pasa el próximo martes Ya que hoy tocaba Y hemos asistido A este compromiso deportivo Entre España y Brasil Y así pues El próximo martes La gran final De Bake Off En la 1 No puede llegar Endrick a esa pelota Toda la ventaja Va a ser para Unai Simón Y vamos a apuntar Antes Juan Carlos En el cambio Que se ha producido Entre la... 1.90 más 2 Unai Simón Que bien tapó Los espacios Ante Paquetá La ocasión para Brasil Era bueno En el 1.90 más 3 Nos seguimos hasta el 1.95 Y hay 1.90 más 3 Amarilla para Everaldo Por una falta Sobre Sancet Ha jugado muchos años Está teniendo esta posición De extremo Y se juega los inicios En sus inicios También En el City También Luego Pepló bajó al lateral Y en Sevilla La vuelta ya ha sido Prácticamente lateral A veces carrilero Pero muy pocas veces De extremo Bueno A base de los pocos Que quedan De aquella Racha triunfal Los dos títulos Europeos Y el Mundial La época dorada De España Una época Fantástica Que son los pocos Que quedan Que yo creo que Es el único que queda Porque sinceramente Ellos no serán Uno de los de aquí ¿Sabes quién estuvo En... Ya no digo En toda la época Desde el principio En alguno de los títulos O sea Sinceramente Yo creo que no hay nadie O sea Como no sea Carvajal El otro que quede O sea Sinceramente Ya De los otros Ya no hay ninguno España debutará el día 15 El día 14 Es el partido inaugural Bueno pues ahí comienza El Rosario de Encuentros Esa maravillosa cita Que es la Eurocopa de Naciones Que van a poder seguir Aquí en Televisión Española Este Fabián El que ha sacado la pelota Para Dani Olmo Ya se va a Dani Olmo Y al suelo Que grita ahí el público A ver así Y decide jugar No Dani Olmo Está en el suelo Que no te van a pitar nada O te levantas O te van a poner las pilas Nada penaltis Estás en el partido De los penaltis Nada Jugada esmanullada Ahí en el este Ahora Carvajal Se queda en el centro Como diciendo Que serán subidas Ahí los gemelos Y tal Va a dar un poco pena Esto es en plan Va a perder tiempo O sea en plan Rollo Porque va a ser el La última jugada Y se la quieren jugar En plan rollo Ya que se la para Ahí el penalti La bajada está Ahí en el suelo Si yo se leía Agarrar Básicamente Porque está Carvajal Ahí en el suelo Si que es verdad Que se tira con toda Ahí yo creo Que le da el tirón No es capaz de levantarse Y luego el jugador De Brasil Es un modo Como que salta Por encima suya Y medio Le pisa Medio tal Y no se Pero bueno El que hace el capítulo Penalti Nos han regalado Dos Pues no nos podemos Quejar La maga ahí que le va a tirar Por el lado de Ligera Y después no se le ha tirado Se ha ido para el otro lado Ahí una decimón Y ya está 3-3 Se marca ahí lo que sería Lucas Paquetá El bailecito Pero bueno Pero bueno Justo que tiene un empate Brasil tampoco se ha merecido La victoria A nosotros Nos han traído Regalitos importantes Y ya está Al final Vamos a ser realistas No se merece La victoria Y también con Cierta parte de la grada Bueno Se están encarando Ahí unos a otros La verdad es que Hay tal Muchedumbre de gente Ahora mismo Arremolidada Entre uno y otro Que yo desde mi posición Estoy a la izquierda Del banquillo de España No puedo ver bien Pero sí Se ve un tumulto Sí Bueno No sabemos Lo que lo ha iniciado Pero Están mirando la grada También Es algo No sé si es tanto Entre los banquillos Como con alguien de la grada Bueno Algo que no se debería ver En partidos a mis toros Y más en este Claro Y lo que cambia Estamos en un partido Por la igualdad Entonces el tumulto Habida ahí Historia Básicamente No la han enfocado Porque estas imágenes Las ponen ahí En el directo La dicen los comentaristas Pero no la ponen ahí Y termina aquí Lo que sería el partido Al final 3-3 Como digo Yo para mí Sinceramente Dos regalos De España Los penaltis Este último de Brasil También O sea Ha sido un partido En el que el árbitro La verdad que ha sido malísimo Y bueno Al final termina 3-3 Que podría haber pasado Ahí En plan Cualquier cosa La verdad chicos Nada Lo ha hecho bien España Sobre todo los primeros minutos Pero no sé Ahora se está quejando Ahí Vinicius Con lo del tema Del tumulto Que se quiere llevar Ahí todos los focos Y todas las cestas Básicamente Y nada Y lo he dicho Partido por la igualdad Que podemos decir Partido por el posturo De Vinicius hoy Que él ha crecido el ego Más que nunca Y la verdad que ha sido Un buen partido Ha sido bastante interesante Yo no me ha convencido Luis de la Fuente Sobre todo Del tema de los cambios O sea A mí al final O sea No puede ser que te cambie Todo Hago de todos los cambios A criticar Y con razón Pero bueno Como digo chicos Termino por ahí el streaming Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Adiós